Hoy voy a sobrevivir 100 días en ARC Hardcore, es decir que si llego a morir se acaba el reto Así que acompáñame en esta épica aventura y para no perderte ningún capítulo no olvides dejar tu like y suscribirte Y también si te suscribes puedes salir aquí en pantalla, así que dicho esto, vamos con el vídeo Y empezamos nuestro reto despertándonos con esta increíble banda sonora, la verdad que siempre me encanta escucharla cada vez que empiezo en ARC Pero bueno, creo que lleva sido el momento de ponerse manos a la obra Nuestro reto ya había comenzado y no había tiempo que perder y teníamos que armarnos con lo básico antes que nada Pero vi un dodo y me distraje, no me resistí a domesticarlo, pero bueno, esto creo que nos pasa a todos Una vez se domesticó le puse de nombre Pato y ya teníamos a nuestro primer tameo y espero que nos dure toda la serie Bueno, una vez domesticamos al dodo era el momento de ponerse manos a la obra y prepararse con todo lo básico Que es justo lo que me puse a hacer, me puse a hacer la armadura de fibra y coacha, lanza, antorcha y ya estábamos listos para seguir O mejor, aún no Ahora sí que estamos listos Lo que me puse a hacer ahora era farmear un poco de piel Y la verdad que no me gusta tener que hacer esto a los dodos, pero bueno, al comienzo esto es necesario Y me hacía falta subir unos cuantos niveles para poder tener la armadura de piel Que como sabéis al principio es muy muy buena Pero bueno, antes de nada, sí o sí, me hacía falta algo de comer Así que como me había farmeado piel y carne Simplemente me hice la hoguera y era el momento de cocinar y estar junto a la hoguera con Pato ¿No tienes hambre Pato? Como veía que estaba subiendo niveles bastante lento Decidí utilizar uno para truco que seguro que a ti también te vendrá muy bien Al principio lo mejor para subir niveles sería hacer cimientos de paja o algún tipo de cimiento Así que lo que hice yo fue hacer cimientos de paja para poder subir niveles Y tener la armadura de piel lo antes posible Y mientras estaba haciendo esto, un enemigo quiso atacarnos Sí, un pego mastax venía por nosotros Pero se me ocurrió rápidamente ver si podía domesticarlo de una sola berry Así que lo probé y... Por suerte sí que se pudo Así que de nombre le puse Payomastax Porque me recuerda a Payo, la verdad Y un consejo muy importante, amigos Es que tenéis que poneros las Steamberries justo en acceso rápido En vuestro inventario por si os ataca un truco Vale, en mi caso es un pego mastax Pero podría ser un truco Así que siempre llevar vuestras Steamberries O Stimulaberries como yo le llamo En vuestro inventario de acceso rápido Por lo menos al principio Mientras estaba farmeando Encontré un Parasaurio bugueado Y aproveché la ocasión para poder domesticarlo Ya que no iba a salir corriendo Y no tiene que gastar ninguna boleadora Así que le empecé a pegar con el garrote Y después como se me rompió el garrote Lo tuve que dar con esto Para que finalmente sí que se durmiera Casi se muere Pero finalmente sí que se consigue dormir Pobre Parasaurio que respaurió bugueado Le puse la Mejoberries Y ahora era el momento de hacer la montura Que no fue muy difícil Porque tenía todo menos fibra Así que la hice rápidamente Y una vez se domesticó Le puse de nombre Jim Y era el momento de probarlo Lo primero que tuve que hacer Era sacarlo de aquí Pero fue bastante sencillo Y lo bueno que ahora con Jim Pudo localizar a los enemigos Cada vez que voy a explorar Así que es algo muy útil Porque en un ratito Tengo que ir a buscar unas cosas Bastante importantes Que están por aquí cerca Con la habilidad de Jim Vi que le estaban siguiendo Dos Dilophosaurios A un Moschop Y quería ver si podía domesticarlo Pero antes había que salvarle la vida Y finalmente sí que pudimos salvarle la vida Y a ver qué pedía este Moschop Para poder domesticarlo Afortunadamente pedía mejor Berry Y esto era bastante sencillo de conseguir Así que se la dimos Y como veis tenemos a nuestro Moschop Que como sabéis son muy muy importantes Para farmear polímero Lo bueno que ahora con el Moschop Puedo conseguir mucha fibra Para hacer algo que vendrá muy bien Para subir niveles Dentro de un ratito Que te lo mostraré Pero antes dejé a Paul Con los demás Junto a la hoguera Agarré algo de comida Y me fui a hacer un arco Y unas flechas Para poder estar de alguna manera Más seguro Ya sabéis que esto es bastante importante Como ya tenía el arco Y las flechas Decidí explorar un poco Por la zona Y encontré otro Moschop Y por suerte también Solo pedía Una mejor Berry Así que ahora mismo teníamos Dos Moschop Que nos vendrán muy bien Para farmear polímero O lo que le pongamos Bueno hace un momento Os dije que tenía que ir a explorar Con Jim Una zona aquí cerca Pues ese momento Ya había llegado Pero antes tenía que dejar A mis dinos En un lugar Un poco más seguro Así que moví todos A esta zona de aquí Que consideré que estaba Bastante segura Y mientras estaba haciendo esto Entramos en nuestra Primera noche Este sonido Significa que ya es de noche Así que tenemos que tener Mucho cuidado Si encontramos Algunos drodones Ya que por la noche Se vuelven locos Y una vez recogí al dodo Y lo puse con los demás Lo que hice fue Cerrarlos con un muro de pinchos Para evitar que entren Los dinos fácilmente Y ahora si que si era el momento De ir a agarrar Algo muy importante Pero que podía ser Algo peligroso Si no tenía cuidado Así que Jim y yo Nos fuimos A embarcar en esta Pequeña aventura Que podía ser Bastante arriesgada Y el plan que tenía Era ir al orbe azul Donde puedes conseguir Unas cajas Que te dan un buen loot Para comenzar Te pueden dar ballestas Te pueden dar hachas de metal Lacha de metal Espada y escudo Así que te dan Muy buenas cosas Que ahora mismo Me vendrían muy bien Pero claro Llegar al orbe azul No iba a ser tan sencillo Si no tenía cuidado Y encima Tenía que pasar por encima De este tronco Y si me llegaba a caer Podía ser devorado Por las pirañas Que había ahí abajo Así que había que tener Mucho cuidado En esta zona Pero finalmente No me caí Y gracias a la habilidad Que tenía allí Me fue muy fácil Detectar si había enemigos Cerca O algún peligro Y finalmente Conseguimos llegar Sin ningún tipo De problema Una vez llegas A las zonas De las cajas Lo único que tienes que hacer Para sacar el loot Simplemente es Romperlas con un pico Simplemente romperlas Y te van a dar Todo este loot Que yo estoy consiguiendo Como bestar escudos Ballestas que son muy importantes Hachas de metal Hachas de metal Y cosas muy útiles Que ahora me vienen genial Para poder avanzar De una manera más rápida Así que si esto no lo sabías Esto te servirá muchísimo Y una vez agarré Todas las cajas Lo único que hice fue Volver con Jim a casa La vuelta a casa No fue ningún problema Salvo que me ataca Algunos chornis Pero bueno Pudimos matarlo Con nuestra ballesta Fácilmente También cruzamos por el tronco Bastante confiados Esta vez Y vi un drop azul Y fui a agarrarlo Pero lamentablemente No tengo nivel Para abrirlo Llegando a casa Encontré un trilobite Y cuando me di cuenta Habíamos entrado En el día 2 Y lo primero que hice En el día 2 Fue hacerme ya La armadura de piel Que como sabéis al principio Es muy importante Para tener buena armadura Y no me sienta tan mal Bueno ahora si que si A ver Llegó el momento De hacer cosas Un poco más avanzadas Como por ejemplo El mortero Y también Hacerse una forja Para ir teniendo Un poco de metal Y ver si podíamos Hacernos la armadura De metal Aunque había que subir Muchos niveles Para eso Así que antes Lo que hice fue Ir a buscar Algún tera Que era muy importante Para poder movernos Fácilmente Pero no iba a ser tan fácil Porque tenía que llegar A nivel 38 Y aún me quedaban Bastantes niveles Pero gracias al modshop Y a la cantidad De dodos Que había aquí alrededor Pudimos hacernos Un montón de balsas Que esto es un truco Muy útil gente Para que subáis niveles Rápidamente Así que por cada balsa Me daba dos niveles Así que fue Bastante sencillo Conseguir estos niveles Pero eso si Costó un poco Hacer tantas balsas Así que la vez Ya tenía el nivel Para la montura Y era el momento De ir a buscar Algún tera La verdad que No estaba encontrando Buenos niveles Y encontré este ahí arriba Que le di Y se me quedó Ahí arriba Pero bueno No era buen nivel Así que decidí matarlo Me fui a explorar Un poco más Por dentro De la jungla Y encontré un tera Bastante bonito Pero había un problema Ya que había muy cerca Un carno El cual nos podía Complicar mucho Las cosas Vi que el tera En ese momento Estaba bajando Y no podía perder Esta oportunidad Así que lo hice Lo más rápido posible Y con el mayor cuidado Y se pudo dormir Lo malo que era Nivel bajo Pero era bonito No me quedé así Y fui a domesticar El carno Y fue algo Bastante peligroso Por esto Si amigos Un trodón Nos había atacado De sorpresa Y aquí La importancia De llevar Steamberry Siempre en acceso Rápido Porque si no hubiese Llevado esto Me hubiesen dormido Y hubiese perdido El reto En el día 2 Así que Es un consejo Muy importante Que te puede salvar La vida Después de eso Simplemente Corrí como loco Porque también Nos estaba siguiendo El carno Así que una vez Me alejé Lo suficiente Empecé a pegarle flechas Al carno Y no me daban Las flechas Para poder dormirlo Pero lo bueno Que con los últimos Flechazos Ya estaba huyendo Y se quedó bugueado Así que solamente Le di con el garrote Y se acabó durmiendo Como siempre gente Lleven un garrote Por estas cosas Una vez ya se durmió El carno Era el momento De darle carne Para poder domesticarlo Pero no tenía carne Prime Así que tenía que darle Carne normal Por ahora Y mientras estaba Domesticando El carno Fui a ver Si ya estaba Domesticado El tera Y para mi sorpresa Ya lo teníamos Domesticado Y le puse Este nombre Y ahora con nuestro tera Podemos movernos De una manera Más segura Sin estar pendientes De morirnos A cada paso Que damos Pero ahora Teníamos un pequeño Problema Y es que no tenía El nivel Para hacer la montura Del carno Así que Tenía que hacer El mismo truco Que hicimos al principio Hacer un montón De balsas Pero antes Me hacía falta Metal para la montura Del carno Al nivel 56 Para poder hacer Las armaduras De metal Así que Eso fue lo que Me puse a hacer Farmeé el metal Y me puse a hacer Un montón de balsas Para poder llegar Al nivel 56 Creedme Que tarde bastante Para hacer todo esto Pero bueno Después de estar Farmeando toda la noche Y parte del día 3 Conseguimos Nuestro objetivo Que era hacer La montura de carno Y tener los niveles Para poder hacer Las armaduras de metal Así que una vez Teníamos la montura de carno Lo probé un poco Y vi que estaba Bastante bien Le faltaba Eleviarlo un poco Pero estaba bien Para protegernos por ahora Y lo que se me ocurrió Con tantas balsas Aquí se fue Aprovechar una de las balsas Que teníamos Para irnos al lugar Donde quiero ir A vivir Que está bastante lejos De la zona En la cual Actualmente estamos Pero antes Quería tener Todas las armaduras De metal Y también Preparé un poco La balsa Para evitar Que se me caigan Todos los dinos Ya que Para hacer el día 3 Tenemos bastantes dinos Así que después De un muy buen rato Ya teníamos todo listo Para poder irnos Al lugar donde Queremos ir a vivir Porque la zona Que quería yo vivir Como dije Está literalmente A la otra punta Y el camino Más seguro Sería por el agua Pero hay que tener Mucho cuidado Con las ballenas Porque si me atrapa alguna Posiblemente Pueda morir en el agua Así que no lo dudé mucho Y salí directamente Hacia la zona La cual quería vivir Que era por la zona Del faro O por la zona verde Que no aparecí directamente Allí Porque hace bastante frío Y al principio Seguramente Me hubiese muerto Ya que es una zona Que parece poco peligrosa Pero creedme Que si lo es Cuando estás comenzando Y mientras estábamos yendo Con nuestra balsa Mirad como estaban Levitando mis dinos La verdad que no sé Como estaban haciendo eso Pero bueno Después de viajar Durante todo el día 3 Y llegar de noche Finalmente gente Hemos llegado A la zona A la cual Quiero venir a vivir Y si Como veis Mis dinos Todavía seguían levitando Una vez llegué Quería ver si la zona Era segura Y lo primero que me encuentro Es un megalodón En un charquito de agua Y la verdad que tenía Muy buen nivel Así que lo voy a dejar aquí Para algún futuro Quizás lo domestique Y encima Ni siquiera me atacaba Así que me cayó muy bien Y una de las cosas Que yo quería asegurarme Por la cual os digo Que esta zona Parece muy pacífica Pero es bastante peligrosa Es porque en esta zona Salen giganotos Y quería asegurarme Si había alguno Y para mi sorpresa Si que había un giganoto Y esto nos complicaba Bastante las cosas Porque la zona Era muy poco segura Y no podía estar Por ahí farmeando Tranquilamente Así que esto era Un punto en contra A venir a vivir aquí Pero bueno Aún así no nos vinimos abajo Y decidimos ir a la zona Del volcán a por cristal Para poder hacernos Nuestro catalejo Porque tenemos Hasta armadura de metal Pero no teníamos Un catalejo Y es súper importante Siempre llevar uno Y también obviamente Me tuve que hacer Paracaídas Porque ya que estoy empezando A usar dinos voladores Puedo morirme de caída fácilmente Y me hace falta 100% llevar Al menos Tres paracaídas Y si amigos Esta zona del volcán Se ve bastante épica Ya en el día 4 Me había decidido Por ver Que tal sería vivir En el faro Así que me puse A ver un poco La zona Y creo que es una zona Bastante bonita Para vivir Es verdad que no es Muy espaciosa Pero creo que nos servirá Para vivir bastante bien Así que ahora tocaba Traer a todos los dinos A la zona del faro Y esto podía ser peligroso Así que lo moví Con la balsa A esta costa de aquí Que veía que era Bastante segura Pero había que asegurar Primero el camino Por el cual iba a llevar A todos los dinos Ya que no me fieba del todo Porque también Hay otro spawn de giga Y mirad lo que me encontré En este spawn Si amigos Un maldito Carcharodontosaurio Estaba justo en medio Por el camino En el cual Tenía que ir Al faro Así que iba a ser Completamente imposible Pasar por aquí Sin perder a todos Mis dinos A no ser que hiciera Creopods Pero ahora mismo No podía ser Creopods Entonces teníamos Un grave problema Y encima Mis dinos estaban Justo en la costa Bastante cerca Del carcharodontosaurio Así que había que pensar Exactamente Hice forja Hice todo lo necesario También hice Marcos de piedra Aunque no es nada recomendable Porque este dinosaurio Rompe la piedra Pero si lo hace Lo suficientemente Bien y rápido Y tienes un poco de suerte Quizás no rompa la piedra Y te de tiempo A poder tambearlo Sin ningún tipo de problema Pero esto iba a llevar Bastante rato Así que una vez Tenía ya todo listo Era el momento De ver si podíamos Intentar este increíble Tameo Recién comenzando La serie Así que vamos Con el primer intento Lo primero que había que hacer Era colocar la trampa Con muchísimo cuidado Porque si me llegaba a ver Y me mataba Se acababa la serie Así que por esa razón Este tameo Era muy muy arriesgado Hacerlo a estas alturas Ya que era muy fácil Que me pudiese matar Y una vez ya coloqué La trampa Era el momento De atraerlo Hacia ella Y honestamente No voy a negar Que fue bastante sencillo Pero cuando creí Que tenía todo controlado Pasó esto Si amigos El maldito carcha Se salió de la trampa Y esto complicó Muchísimo las cosas Ya que tenía que Volver a meterlo Y tenía que volver A hacer otra trampa Y esto costaba Otro rato Y encima mis dinos Estaban corriendo Mucho peligro Porque estaba muy cerca De donde yo estaba Pero bueno Ya sabéis como somos aquí No nos vinimos abajo Y decidimos intentarlo Nuevamente Con otra nueva trampa Así que colocamos La nueva trampa Vimos que el carcha Estaba justo enfrente nuestra Y le metimos una flecha Para que venga directamente Y sea mucho más fácil Hacer esto Y como veis Fue bastante sencillo Volver a meterlo Pero otra vez Cuando creí que tenía Todo controlado Volvió a pasar esto Como viste Nuevamente se volvió A salir el carcha Es verdad que esta trampa La coloqué bastante mal Pero como viste Se salió justo Por encima del marco Así que aquí había Un problema bastante claro Y era los niveles Del suelo Porque estaba muy desnivelado Todo Y era muy fácil Que el carcha Se pudiese salir Entonces Como no quería volver A hacer más trampa Porque me llevaba mucho rato Hacer y mucho material Incluso ya no me estaba Quedando casi metal Para hacer más trampas Lo que decidí hacer Fue algo bastante arriesgado Ya que lo hice Literalmente en la costa Ya que esa zona Es completamente plana Y no podría salirse De ninguna manera Así que después de un rato Volví a intentarlo Y esta vez Lo metí en una zona En la cual era muy difícil O prácticamente imposible Que se saliese Por arriba del marco Así que lo volvimos A intentar Una vez más Fuimos a buscar al carcha Esta vez se distrajo Un poco con algún dino Pero después Se quedó quieto Le pegó una flecha Y fue directamente Hacia la trampa Y como visteis La verdad que no fue Bastante sencillo Siempre meternos en la trampa Pero aquí había Un grave problema Y no era el problema De que se fuese a salir Ya que no se salía En ningún momento El problema vino Después de darle La primera comida Porque no quería comer En ningún momento O sea Me acercaba todo el tiempo Y como veis No hacía nada Hacía la animación De querer comer Pero no hacía Absolutamente nada Y esto me tomó Toda la noche Poder arreglarlo Hasta que se me ocurrió Algo al día siguiente Que lo que estaba pensando Es que se había buggeado Entre los dos marcos No le permitía comer O sinceramente Se habrá buggeado Porque ya sabéis Como es esto Así que lo que hice Fue una decisión Bastante arriesgada Porque agrandé Más la zona De la trampa Así que Esto iba a ser Bastante peligroso Porque tenía que Sacarlo de ese bug Y cuando lo saque Seguramente me iba a atacar Al instante Así que tenía que Sacarle este marco Y salir corriendo Una vez tenía todo listo Había que ver Si esto funcionaba Y después de tanto rato Finalmente Si que pudimos Arreglar este bug Como viste Ya está comiendo Y solamente ahora Había que llevarle Todos los dinos Que él me pidiera Que la verdad Tardaba un poco Entre buscar De aranodones Y algunos pelagornis Pero se los podía llevar Sin ningún problema Aunque la verdad Que sin ningún problema Tardé una hora En hacer este tameo Y aún así Creía que tenía Todo controlado Y cuando menos Me lo esperé Me pasó esto No os voy a negar Que fue un susto De muerte Porque me quitó 243 de vida Y yo tengo 250 Así que fue Al límite Que no me muriese Ya que justo También se había Domesticado Entre comillas Pero bueno Un poco de suerte No nos viene Nada mal a veces Y después de esto Fue bastante sencillo Domesticarlo Porque solamente Teníamos que ir a matar A todo lo que veíamos Excepto al giga Que había por aquí Suelto Que ese había que evitarlo A toda costa Y después de un rato Matando un montón De dinos Finalmente tenemos A nuestro Carcharodontosaurio Aunque no podemos usarlo Porque no tenemos La montura Pero bueno Ya subiremos Esos niveles Y el nombre Para este dino Quiero que lo dejéis En los comentarios Una vez ya teníamos Al Carchar Lo dejamos en el faro Trajimos a todos Nuestros dinos Nos volvimos a armar Con lo básico En el faro Y ya estamos listos Para continuar Con nuestra aventura Pero lo continuaremos El día de mañana Lo primero que hice Nada más despertarme Fue colocarle el nombre Al Carchar De los que me dejasteis En los comentarios Muchísimas gracias Por comentar los nombres Y si quieres que le ponga Un nombre A un dino No olvides comentarlo Después de eso Me di cuenta Que teníamos que hacer Algo para nuestra casa Es verdad que en esta zona No suele haber muchos enemigos Pero todo es posible Así que lo que me puse a hacer Fue una gran muralla Que me costó Muchísimo rato Poder hacerla Ya que costaba Bastante materiales Hacer cada parte De esta muralla Ya que no quería hacerlo De una manera básica Simplemente colocar Marcos de dino Y ya está Sino que quería hacerlo Algo más bonito Y por esa razón Costó tanto hacerlo Tardé más o menos Una hora y media En hacer todo esto Pero después de Mucho forbe Mucho trabajo De esta manera quedó Nuestra muralla De protección Creo que quedó Bastante bonita Dime que te parece En los comentarios Una vez terminada Ya nuestra muralla Quería comentaros El plan que tenía en mente Y la verdad que es Bastante arriesgado Como de costumbre Mi idea era Subir al nivel 96 Hoy mismo Pero iba a ser Bastante complicado Así que se me había ocurrido La idea de ir a eliminar Dragones Que dan muchísima experiencia Pero iba a ser Muy complicado Ya que no tenía Nada con que matarlos Así que la idea Era ir a por un grifo Robar huevos de dragón Y con el dragón criado Ir a matar los dragones Y de esta manera Podremos conseguir El nivel 96 Bastante fácil Pero esto iba a ser complicado Porque primeramente Tenemos que ir a domesticar Un grifo Así que vamos a ir Paso a paso A lo mejor os preguntáis Para qué quiero subir Al nivel 96 Y la razón principal Es para tener la montura Del carcha Y del giga Aunque honestamente Me viene bien subir Todos estos niveles Para tener la forja industrial La mesa de químico Y toda la tecnología avanzada Ya que como siempre os digo Es muy importante Tener lo antes posible La forja industrial La mesa de químico La parrilla Y todas estas cosas Porque te harán la vida Mucho más fácil Desde el primer momento Aunque es verdad Que cuesta mucho rato Conseguir todo esto Y por esa razón Hoy nos íbamos a jugar La vida Para subir muchos niveles Rápidamente Lo bueno que el tema Del grifo Es bastante sencillo Y en Ragnarok Salen bastantes grifos Así que Me puse a buscar un poco Y el primero que vi Era uno muy bonito Y aparte tenía un nivel decente Para hacer esta misión Así que lo que hice Fue bastante sencillo Puse la trampa Lo metí en la trampa Y sorprendentemente Fue a la primera Sin ningún problema Después de eso Le di unas cuantas flechas Pero tenía que tener cuidado Ya que había Una manada de trodones Justo aquí al lado Así que Era muy importante Que no los pierda de vista Porque me podían matar En cualquier momento Pero bueno Igualmente No tuvimos ningún problema El grifo se consiguió dormir Y justo aquí cerca Había un diplo Para poder matarlo Y conseguir carne de primera Y domesticar fácilmente Al grifo Que tiene una misión Bastante complicada Que hacer en un ratito Le puse la carne de primera Y después de un ratito Ya tenemos listo A nuestro grifo Que le puse de nombre Garfield Perdón Es que ando mal De la garganta Y le puse de nombre Garfield Y ahora sí que sí Tocaba volver a casa Y estábamos bastante lejos Pero bueno En un mágico corte Rakapamba Como ves Estamos en casa Cuando llegué a casa Me di cuenta Que tenía un potenciador De 2x2 Y decidí aprovecharlo Haciendo balsas Para subir al menos Unos cuantos niveles Ya que como sabéis A medida que subís más niveles Las balsas son menos efectivas Y tenía que aprovechar Este potenciador Ya que en Ragnarok Y en estos mapas No hay notas de explorador Y quería ver si me daban potenciadores Simplemente domesticando Cualquier dino Porque ese potenciador Me lo dieron al domesticar Al grifo Así que domestiqué Un litrosaurio Pero no funcionó Y cuando estaba Volviendo a casa Me sorprendió muchísimo Lo que me encontré Si amigos Un maldito Carcharodontosaurio Nivel 145 Estaba muy cerca De la zona En la cual yo vivía Y como os dije En el video pasado Esta zona es muy tranquila Pero a la vez Es muy muy peligrosa Y lo mejor de todo De este Carcha Es que era justo macho Y mi Carcha era hembra Así que dentro de muy poco Voy a venir a domesticarlo Para tener crías de Carcha Y tendremos un Carcha Mamadísimo Bueno amigos Ya tenemos nuestro grifo Y era el momento de ir A por nuestro primer huevo De dragón Así que esperé Hasta que amaneciera Y a primera hora Nos fuimos directamente A por un huevo de dragón Me daba exactamente igual Si era de fuego De rayo O de veneno Simplemente me hacía falta Para poder eliminar dragones Y con un dragón Es mucho más fácil Agarrar huevos de dragón Pero claro Esto era muy complicado Porque mi grifo No tenía ni mil de vida Y si me daba un rayo completo Me iba a morir Y si va a acabar La serie aquí Y mirad Lo primero que me encuentro Nada más llegar A la grieta de los dragones Si amigos Era un maldito dragón alfa Y esto complicaba Aún más las cosas Pero decidí buscar Justo en la zona puesta Así que tenía que tener Mucho cuidado Con la habilidad Del dragón de rayo Y con la habilidad Del dragón de fuego El de veneno No es tan importante Porque es fácil de esquivar Pero si me llega A dar el de veneno Y es de un nivel muy alto Mata al jinete Así que Esta misión Era muy muy complicada Y había que hacerlo Con mucho mucho cuidado Y lo primero Que teníamos que hacer Era buscar un huevo Que estuviese Más o menos fácil Así que después de buscar un rato Encontré este huevo de fuego Que como sabéis Con el catalejo No puede ver el nivel Así que tenía que acercarme Y agarrarlo Lo antes posible Así que Se me ocurrió una idea Que era bastante inteligente Pero bastante peligrosa también Era venirme a esta zona De la cascada de lava Y llevarme a todos Los dragones Que estaban cerca del nido De un solo vuelo Pero era muy peligroso Porque si me salía mal Iba a morir Así que Vamos a ello Sorprendentemente El plan funcionó A la perfección Y únicamente quedó Un dragón de rayo Que era el que más le temía Pero bueno Es mejor que haya un dragón A que haya 20 dragones Entonces No había más tiempo que perder Así que me lancé De una por ese huevo de dragón Y cuando voy a agarrarlo Mirad lo que hace Mi grifo Mi grifo se fue volando Y me dejó aquí plantado Y tenía que tomar Una decisión muy rápida Para salir de esta situación Y se me ocurrió Una locura Como de costum Si amigos Me jugué toda la serie A un salto Que se podía fallar Muy fácilmente Pero la verdad Que esto no hubiese sido necesario Si mi grifo Se hubiese estado quieto Ya que ni siquiera Me estaba siguiendo Pero bueno Estas cosas Pueden pasar a veces Igualmente aún así Le tuve que Enseñar modales A este grifo Lo bueno que ya teníamos El huevo Lo malo que era nivel 50 Pero bueno No pasa nada Creo que con este Podemos hacer muchas cosas Así que lo incubamos aquí Con antorchas Y salió ya Nuestro primer Bebé dragón Siempre me encanta Hacer esto Teníamos un pequeño problema Con este dragón Y es que se quería Quitar la vida Nada más nacer Y esto no está bien Así que le enseñé Educación A otro dino Bueno una vez Ya teníamos a nuestro dragón Me puse a hacer una Criopod Para darle el 100% De la atención Ya que si me pedía Otra cosa que no tenía No iba a poder darle La atención Así que fui a matar Mantis Fui al orbe rojo Hice la Criopod Y le pude dar la atención Sin ningún tipo de problema Y después de un rato Ya teníamos a nuestro Giver Y le puse el nombre Termo Si no se si es un buen nombre Pero bueno Y ahora si que si Había llegado el momento De probarlo Y ver si podíamos Enfrentarnos a otros dragones Con este dragón Y la verdad que después De probarlo un poco Y levearlo Este dragón Salió muy muy fuerte Y podíamos enfrentarnos A cualquier tipo de dragón Sin problema Y estábamos ganando Muchísimos Pero muchísimos niveles Simplemente haciendo esto Y también podíamos Agarrar un montón de huevos Sin ningún tipo de problema Así que me puse a hacer esto Durante todo el día Y toda la noche Para subir niveles Y conseguir muy buenos Huevos de dragón Que conseguí unos muy buenos De fuego Y uno muy bueno de rayo Eran 170 O creo que 175 Los dos Incluso también nos animamos A ir a matar al Giganoto Y después de todo esto Finalmente ya éramos Nivel 96 Y podíamos desbloquear Todo lo que dijimos Al principio del vídeo Y obviamente Lo primero que hice Fue la montura del Karcha Y fui a probar Este Karcha Y la verdad que Madre mía Si nuestro Karcha Es bastante malo Pero bueno Ya con la cría Seguro será muy bueno Así que Lo primero que hice El día 9 Fue incubar los huevos Que os dije Que conseguí El día de ayer Que eran unos huevos De Giver Muy muy buenos De 175 Y 170 Que quería incubar Rápidamente Y mientras estaban incubando Los huevos Fui a farmear forjas Así se hace el metal Lo antes posible Para tener nuestra forja Industrial Que era el plan Que teníamos hoy en mente También Y después de farmear un ratito Volví Y ya estaban los huevos De dragón Listos para salir Y sorprendentemente Como veis Me salieron Tres dragones De fuego Que esto me viene genial Por si tengo que criar Y también visteis Que el dragón de rayo Quedó muy bonito Porque salió de evento Y estos colores Están súper bonitos Y quiero que dejéis Los nombres Para estos dragones En los comentarios Y en el video de mañana Le pondré los nombres Después del nacimiento De los dragones Los dejé creándose Y seguí haciendo forjas Para tener un montón Y que el metal Saga rápidamente Y mientras estaba Farmeando piedra Mirad que curiosa forma Tenían todas estas piedras Aquí juntas La verdad que estaba Súper épico Pero bueno No los podía farmear También me hice un látigo Porque me va a ser muy útil A la hora de farmear metal Y poder agarrar un montón Sin necesidad de tener Muchos kilos Y en un ratito Te enseñaré ese truco Con el anquilo Y el látigo Y también para enseñar La educación A estos dragones Por si se portan mal Después de esto Le di atención A todos los dragones Para ya tenerlos listos Y que se vayan creando Por si llego a perder Un dragón Tengo de sobra aquí Como me hacía falta Ir a farmear metal Me hacía falta Obviamente Un argentavis Y un anquilo Pero para eso Tenía que irme al desierto Porque recordaba Que por aquí salían bastante Pero antes Para ver si puede conseguir Un loot crate Que estos te pueden dar Muy buen loot Y solo encontré uno Pero bueno Estos días estaré pasando Para ver si encuentro más Y me dio algo útil Ya que me estaba muriendo De calor Y como justo matemante Si tenía polímero Pude hacerme esto Sin problema Y por cierto Pasando por el desierto Quiero mostrarte este spot Que es muy bueno Para conseguir muchísimo metal Esto lo subiré En mi canal de OpaShorts Y los mejores spots Para farmear Los iré subiendo A mi canal de OpaShorts Por si queréis estar al tanto De los mejores lugares Para farmear ciertos recursos Pero bueno Volviendo al tema Consigui encontrar un argentavis Bastante bonito Pero como no tenía trampa Decidí hacerlo Sin ninguna trampa Pero fue un error Porque maté al argentavis Así que para el siguiente Obviamente me hice una trampa Había encontrado un argentavis Bastante bonito Lo metí en la trampa Y conseguí dormirlo Sin ningún tipo de problema Pero el problema era Que no quería volver Con el argentavis volando Ya que iba a tardar Muchísimo rato Así que Encerré al argentavis Aquí con pinchos Y me fui a hacer Creopods Obviamente esto no es nada Recomendable Porque el argentavis Puede desaparecer O puede pasar cualquier cosa Pero bueno Decidí jugármela Y cuando volví a la zona Del argentavis Mirad lo que pasó Si amigos El argentavis Había desaparecido Pero bueno Esto es muy común En Ragnarok Suele pasar Cuando te alejas Demasiado De lo que estás domesticando Como fue en mi caso Me ha pasado muchas veces Con golems Y con paracer Ser PvP Así que era algo Que ya me esperaba Había visto a un llanadón Bastante cerca E intenté domesticarlo Y estaba yendo muy bien Pero el llanadón Decidió quitarse la vida Se le fue la cabeza amigos Así que volvamos al tema Del argentavis Consigui meter otro en la trampa Lo pude dormir Y el tameo fue Bastante sencillo Pero esta vez Me quedé ahí Sin moverme A ningún lado Y este fue el nombre Que le puse Lo sé Sé que soy muy creativo Una vez ya teníamos Al argentavis Era momento de buscar Algún anquilo Esto fue bastante sencillo Pero a la vez Un poco difícil Ya que siempre Los estaban matando Así que decidí agarrarlos Con las patas Del dragón Y llevarlo a la trampa Y poder dormirlo Sin ningún problema Ya que este tameo Es muy sencillo Y ni siquiera hace falta trampa Pero bueno Lo metí en la trampa Y una vez lo domesticó Le puse este nombre Y justo estaba por irme Cuando de repente Vi a un llanadón Muy bonito Y decidí domesticarlo Porque me había quedado Con las ganas Y después de un ratito No fue muy complicado Y pude domesticar Este llanadón Que es muy muy bonito Amigos Así que nombre Para este man En los comentarios Y mañana le pongo Ese nombre Y ahora sí que Sí era el momento De volver a casa Que estaba bastante lejos Pero en dragón No era tanto tiempo No os voy a negar Que me encantó El tameo del llanadón Y hasta le estaba dando Cariñitos Cuando llegamos a casa Ojalá no le pase nada Como ya teníamos El anquilo Y el argentavis Era momento de hacerle Las monturas E ir a farmear Todo el metal Que me hacía falta Para la forja industrial Para la mesa de químico Y toda la maquinaria Que ya sabéis Que me encanta hacerla Pero bueno Este iba a llevar Mucho trabajo Y de paso Te voy a enseñar El truco Que te decía Del anquilo Y el látigo Lo bueno Que en toda esta zona Había muchísimo metal Pero muchísimo metal Y pude farmearlo Sin problema Y el truco Consiste en lo siguiente Y es que No hace falta Que le subas peso A tu anquilo Simplemente utiliza Un látigo Que vas a poder moverlo Aunque esté Con un millón de kilos Llegando con el látigo Como ves Puedes moverlo Y no hay ningún tipo De problema Lo mueves hacia el metal Te subes Farmeas Y así todo el tiempo Lo mueves con el látigo Y vas farmeando De esta manera tan sencilla Es uno para truco Muy útil Que te recomiendo Al 100% Que lo utilices Así que pasé todo el día Y toda la noche farmeando Llené todas las forjas Con el metal Y la madera necesaria Para que se haga Y ya teníamos todo listo Pero faltaba un detalle Ya que me hacía falta También cemento Para la maquinaria Que me hacía falta hacer Así que te voy a mostrar Un fantástico spot Para poder farmear cemento A montones Simplemente viniendo A esta ubicación de aquí Vas a encontrar Casas de castores gigantes En las cuales vas a conseguir Un montón de cemento Pero tienes que tener Muchísimo cuidado Porque aquí en Ragnarok Hay demasiados Pero demasiados castores Y si te fijas Como en este castor Que te hago la demostración De que parece Que no hay ningún castor Pero como ves Hay un montón de castores Pero esto yo ya me lo sé Porque he jugado Muchísimo tiempo En Ragnarok Así que ten mucho cuidado Si vas a venir a farmear aquí Y no tienes un buen dino Así que una vez tenemos ya Todo el cemento Volviendo a casa Vi un Rex nivel 140 Que lo domesticaré Seguramente en el video siguiente Y una vez llegué a casa Ya teníamos todo Y solo faltaba esperar Que se haga el metal Y mientras esperábamos Me puse a mejorar Nuestra casa Ya que no quería meter Toda la maquinaria Dentro del faro Porque iba a quedar Bastante feo Así que lo que me puse a hacer Fue un mini balcón Donde iba a poner el fabricador La herrería Y la mesa de químico Y algunas cosas Lo intenté hacer Lo más bonito que pude Creo que quedó Bastante bien Y en toda esta zona Vamos a colocar Toda la maquinaria necesaria E incluso puse un molino Para dar electricidad Y no tener que estar Gastando gasolina En el generador Ya que en Ragnar Funcionan muy bien Los molinos Me hice una escopeta Puse un refrigerador Y ya estaba todo listo Para esperar a que se haga Todo el metal Aunque mientras hacía el metal Decidí hacer algo Que tenía en mente Desde el principio también Que era domesticar Un Carcharontosaurio Pero esto fue Bastante complicado Por el mismo tema De siempre Ya que estaba súper bugueado Y me tomó todo el día Poder domesticar A este dino Porque como sabéis Lo metí hacia la trampa Y no se comía el cadáver No sé por qué razón Pero está bastante bugueado Así que lo tuve que hacer Arriesgándome la vida Sin ningún tipo de trampa Pero de esta manera Sí que funcionó Aunque había veces Que se iba solo A darse un paseo Y luego volvía Pero después de una hora De tameo Sí que pude tener Este Carcharontosaurio 145 macho Para poder sacar Unas crías Una vez ya me pude Montar en el Carchar Fue bastante sencillo Mataron unos cuantos dinos Y ya teníamos A nuestro Carchar Que únicamente Como dije Lo quería para sacar Una cría Que sea bastante buena Que fue lo primero Que me puse a hacer Aunque antes Le puse un nombre De los que me dejasteis En los comentarios Ahora sí Puse a crear los Carchars Y como tarde tanto Domesticar este Carchar Había muchísimo metal Hecho Así que pasé todo el metal Al fabricador Para tenerlo todo Para hacer la forja industrial Pero para eso Me hacía falta Cristal, aceite Y polímero Así que fue lo siguiente Que me puse a farmear Y antes de salir Ya estaba el huevo de Carchar Así que lo dejé incubando Feo por cristal Aquí en la zona del volcán Aunque era bastante peligroso Porque había dragones Pero bueno Me jugué la vida No pasó nada tampoco Después fui a por aceite A este spot de aquí Que es muy bueno Donde puedes conseguir aceite Fácilmente con el tranquilo Y también de paso Agarré un poquito de polímero Ya que había unos pingüinos Aunque son mucho mejores Matar a las mantis Que de vuelta a casa Fue lo que hice Y ahora sí que sí Ya teníamos todo Para hacer nuestra forja industrial Y también ya había nacido Nuestro Carcha Que por suerte salió hembra Y podemos sacar más crías Y le puse este nombre Que dejaste en los comentarios Después de eso Ya coloqué La forja industrial Y ahora solamente Nos quedaba hacer La mesa de químico Que para la mesa de químico Me faltaban muchos electrónicos Pero te voy a enseñar Este spot Que es muy bueno Para conseguir perla negra Y perlas blancas Solamente antes Hace falta unas aletas Para ganar rápido Un tanque de oxígeno Y una silla Por si te quedas sin estamina Es la silla Y como ves aquí Puedes formar muchísimas perlas Y podrás hacer bastantes electrónicos Si es lo que necesitas Que este era mi caso Y una vez llegué a casa Ya tenía para todos los electrónicos Y pudimos hacer ya Nuestra mesa de químico Y teníamos ya Toda la maquinaria Aunque nos faltaba la parrilla Que la dejaré para mañana Y finalmente le di ya La última atención A nuestro Carcha Que lo probaré También mañana Lo primero que hice El día 14 Fue colocar todos los nombres Que me dejasteis En los comentarios Para los nuevos dinos Que había domesticado Y si quieres que le ponga Un nombre a un dino Simplemente comentalo A los demás dragones Que tengo Les pondré el nombre Cuando los vaya a usar Después de esto Lo que hice Fue hacerme una parrilla industrial Para poder cocinar De una manera Mucho más rápida Que como sabéis Es muy importante Tener la maquinaria Lo antes posible Y luego verás Por qué razón lo digo Una vez hice la parrilla Me fui a probar El nuevo Carcha Rontosaurio Que teníamos Que era el criado Y de paso Podría agarrar carne Para cocinar En la parrilla Y la verdad Que el Carcha Rontosaurio Es bastante bueno Para no tener Casi niveles subidos Es muy bueno Y nos vendrá muy bien Para una misión futura En la cual Lo tendremos que utilizar Incluso podría llegar a morir Pero bueno Supongo que no morirá Pero aún queda Para ir a hacer eso Mientras estaba usando El Carcha Vi un escarabajo Y decidí domesticarlo Ya que me vendrá bien Para hacer fertilizante Y volviendo a casa Queremos trarte Esas ballenas muertas En las cuales Puedes conseguir quitina Y puedes conseguir también Carne podrida Y un poco de aceite Así que por si no lo sabías Eso te vendrá muy bien Volví a casa Cociné la carne Y ahora sí que sí Era el momento de prepararse Para ir a domesticar Todo lo que teníamos Que domesticar hoy Que lo que quería ir a domesticar hoy Era una pareja de Rexes Y una pareja de Tericinos Que será lo que llevaremos Al boss Y para eso hay que prepararse Con flechas narcóticas Y con dardos Aunque como sabéis Siempre me gusta llevar ballesta Pero en mi caso Como sabéis No llevo una ballesta del Olimpo Ni nada del Olimpo Lo que ya viste por el canal Sabéis a que me refiero Que sería tener una ballesta O algo para domesticar Bastante bueno Pero como no tenía eso En este caso tenía que hacer Dardos Y algunas flechas narcóticas Porque conseguí Una ballesta Con 120 daños Que no es mucho Pero bueno No sirve Y a esto voy con la importancia De tener la maquinaria Lo antes posible Porque como veis Puedo hacer muchísima pólvora De una manera Muy muy sencilla Es verdad que cuesta Hacer toda la maquinaria Al principio Pero una vez la tengáis Créedme que vais a ir Mucho más rápido Como es en mi caso Por esa razón Siempre avanzamos Bastante rápido Y una vez ya tenía todo listo Para ir a domesticar Era el momento De salir a buscar Esos rexes Aunque ya teníamos uno fichado Pero antes de ir a por los rexes Tenía una cuenta pendiente Con este megalodón Me paré un segundo Para domesticarlo Aunque tardé un ratito No te lo voy a negar Pero finalmente se pudo dormir Le puse carne de cabra Y fue bastante sencillo Domesticar este megalodón Que no sé para qué lo usaremos Pero bueno Ya lo tenemos Y ahora sí que sí Me fui al volcán Porque sabía que había un rex 140 Que vendría muy bien Y utilicé una patruco Para domesticarlo Ya que me daba un poco De flojera hacer una trampa Y la patruco Consiste en lo siguiente Y es que un dino tuyo Tanqué todo el daño Mientras tú le estás dando Con flechas o dardos Tienes que tener cuidado Porque tienes que tener un dino Que tenga bastante vida O ir controlando la vida Como fue en mi caso Dejé un rato al dragón Que parecía que se estaba muriendo Y saqué al karcha Que tiene 100.000 de vida Y no lo iba a matar Y fue un tameo Bastante sencillo Utilizando este opa truco Que te lo recomiendo Si tienes la flojera Que tuve yo De hacer una trampa Una vez durmió Decidí probar el karcha Para ver si podíamos Eliminar un golem Rápidamente Y obviamente Con el karcha Sí que podemos eliminar fácilmente A los golems Y farmear sus materiales Que van a dar muchas cosas útiles Al menos al principio Y mientras estaba dormido el rex Decidí buscar por aquí alrededor A ver si encontraba Algún rex hembra De buen nivel Para ya tener la pareja Y sorprendentemente Mirad lo que encontré Sí amigos Un rex 145 Hembra Justo aquí al lado No me lo podía creer Y obviamente No tardé en nada El ponerme a domesticarlo Pero antes Tenía que asegurarme Que estuviese el otro Una vez ya estuvo Sí que fui directamente A domesticar A este rex Honestamente Tuvimos muchísima suerte Este tameo Fue un poco más complicado Pero utilizando el mismo truco Fue bastante sencillo Aunque se puso a llover Y no veía muy bien Simplemente Era seguir dándole Tardos Hasta que finalmente Cayó Le pusimos carne de cabra Y ya teníamos A nuestra pareja de rexes Completamente lista Para empezar a criar Aunque antes de criar Quiero hacer al menos Los aires acondicionados Que fue lo que me puse a hacer Solamente que no tenía electrónicos Y tenía que ir a farmearlos Así que aproveché Fui a por perlas Al mismo spot que voy siempre Dejé haciéndose un montón de perlas Y también fui a por metal Porque me iba a hacer falta metal Para hacer todos los aires Que me hacían falta Y ya con todo esto listo Era el momento de ir a domesticar Los terisinos Que para esto sí Que le hice trampa Y el spawn de teris Estaba justo donde empezamos Esta serie La verdad que es una zona Muy bonita Pero también un poco peligrosa Por la cantidad de dinos Que hay entre todos estos árboles Encontrar a buen teri No me fue muy complicado La verdad que fue bastante sencillo Y encontré un nivel 145 Con un lugar bastante cómodo Para poder domesticarlo Así que coloqué la trampa Y lo metí en la trampa Y la verdad que no había Ningún tipo de problema Porque solamente había que darle dardos Hasta que se pudiese dormir Pero la verdad es que sí Que había un problema Bastante serio Y es como ves El terisino está volando Por alguna razón Y al estar en esa posición No se puede curar Ya que como sabéis Si tú también estás buleado De esa manera Tampoco te vas a poder curar Ni nada por el estilo Así que estábamos en un problema Ya que si le seguía dando dardos Se iba a morir Así que decidí sacar la trampa Y ver que pasaba Y pasó lo peor Ya que Me atacó otro terisino Conseguí matar al teri Que me estaba siguiendo Pero cuando volví a buscar Al teri que estaba huyendo Me fue imposible Encontrarlo Ya que al haber tantos árboles Y tantas cosas Era muy difícil Poder buscarlo Era muy difícil Poder verlo Y estuve todo lo que quedaba Del día Y toda la noche Buscando incluso Me jugué la vida Bajándome para buscarlo a pie Pero me di cuenta Que había bastantes trodones Y no era una buena idea Y sí amigos Después de estar buscándolo Todo el día Y toda la noche No conseguí encontrarlo Y lo di por perdido Pero lo bueno Que buscando este terisino Encontré un montón De terisinos Hembras 130 185 Y buen nivel Pero no eran como Nivel 145 Que perdimos Pero bueno Estas cosas Pueden pasar a veces Si no se hubiese buggeado Pues esto no hubiese pasado Pero bueno Son cosas que pasan Así que metí Nivel 135 Que encontré Y este sí que fue Un tameo normal Ya que estaba en la trampa Sin estar volando Lo pude dormir Sin ningún problema Y el tameo Fue bastante sencillo Aunque tenía que estar Farmeando Narcoberry Ya que se estaba despertando Y no me traje Ningún modstop Para farmear las berries Igualmente No se despertó Y pudimos domesticarlo Una vez ya teníamos Este terisino Era el momento De buscar Su pareja Que sea de buen nivel Aunque mirad Que bonito Tapejara Lástima Que yo no los domestique Aunque si tuviese Una ballesta El olimpo Lo hubiese intentado Dicho esto Estuve buscando Durante un montón de rato Durante media hora Estuve buscando En este spot Y no conseguí Encontrar ningún terisino Y bueno Y buscando teris Mirad Encontré más cajas De suministros Que dan loot En esta zona de aquí La verdad Que no tenía ni idea Pero bueno Sigamos buscando teris Y que decidí buscarlos En los otros spots Que hay en el mapa Donde suelen salir Terisinos Y finalmente Después de estar Mucho rato buscando Mirad El increíble terisino Que pude encontrar Encima es muy Muy bonito No me lo podía creer Por eso veis Que muevo la cámara De esa manera Porque fue el primero Que encontré En la zona del cañón Así que le puse la trampa Porque no me la quería jugar Ya que como sabéis Estos dinos Son bastante rápidos Aunque me costó Un poco Meterlo en la trampa Ya que me reventó Toda la armadura Me rompí el escudo Así que tuve que hacerme Una armadura de piel Por lo menos Para evitar morir Tanqué unos cuantos golpes Puse la puerta Y ahora sí que sí Estaba metido en la trampa Y no iba a salirse Mientras no se ponga A levitar como el otro No iba a pasar nada malo Le estaba pegando Un montón de dardos Cuando de repente Se me rompe el rifle Y obviamente esto pasó Porque no fui a repararlo Pero bueno Ahora sí tenemos La fantástica ballesta De 120 de daño Que conseguimos dormirlo De esta manera Ya que le habíamos dado Un montón de dardos Anteriormente Y siguiendo el mismo proceso Que antes Fue bastante sencillo Poder domesticar Este tericino Que era bastante bonito Y le puse el nombre De los que dejáis En los comentarios Y ahora sí que sí Era momento De volver a casa Para hacer la zona De crianza Aunque iba a ser Un poco cutre Pero bueno Había que hacerla Y de esta manera amigos Quedó nuestra zona De crianza Quizás la mejor un poco Pero por ahora Nos vale Como veis Incubo el huevo de carcha Y todos los demás huevos También se van a incubar Bueno amigos Como ya tenemos los dinos Que íbamos a llevar al bot Decidí empezar A criar lo antes posible Y mientras esperaba Que saquen los huevos Los dinos Empecé a agarrar Zanahoria y papa Porque dentro de poco Voy a tener que hacer Las tartas Para los tericinos Aunque aún me falta el maíz Pero ya plantaremos A lo largo del vídeo Y por cierto Jim es mi armario natural Guardo todo en él Aunque hoy voy a hacer Una caja fuerte Al menos para guardar Las cosas importantes Para el boss Una vez ya salieron Los huevos Los puse a criar Y fui al huerto De aquí cerca A seguir agarrando Zanahorias Y patatas Y cuando volví Ya estaban listos Nuestros dinos Que le puse los nombres Que dejasteis En los comentarios De verdad Muchísimas gracias Por comentar Todos los nombres Así se los pongo A mis dinos Después de esto Era el momento De hacer los huertos Pero antes agarré Todo el fertilizante Que teníamos En caca Y mientras iba a hacer Los huertos Vi un drum morado Y decidí agarrarlo Pero no tenía Buenas cosas Así que ahora sí que sí Me puse a hacer Todos los huertos Que nos hacían falta Y iba a volver En una serie más El opahuerto Que yo creo Que tú lo conoces Antes de esto Dí atenciones Nació un carcha Le puse un nombre De los que dejáis En los comentarios Hice todas las tuberías Y me fui a colocar Ya todos los huertos Que teníamos Que eran 4 1 por cada vegetal Y ahora sí que sí Teníamos listo El opahuerto Que la verdad Que es bastante útil Siempre Y ahora solo queda Esperar A que crezcan los frutos Volví a casa Y cuando volví Ya estaba listo El siguiente carcha Que esto nos vendrá Muy bien Por si perdemos El que tenemos Porque hoy Haré una misión Bastante peligrosa Pero como vi Que me faltaba Bastante buen loot Tenía cosas muy básicas Pero al desierto Buscar loot Craze Que ahí puede conseguir Buenos BPs Y buenas cosas Y la verdad Que conseguí Una muy buena escopeta Pero aún así No era suficiente Ya que yo quería Tener muchas más cosas Así que por esa razón Se me ocurrió Ir al golem de lava Aunque antes Hice un comedero Que era bastante útil Ya que estaba criando Y como te iba diciendo Quiero ir al golem de lava Porque ahí puedes conseguir Bastante loot Y también puedes conseguir Ya el artefacto Que nos hará falta Para ir al boss Aunque eso es lo de menos Ahora mismo Lo que me importa Es tener muy buenas cosas Y en el golem de lava Podemos conseguir Cosas bastante buenas Pero para eso Había que prepararse Bastante bien Así que lo primero Que nos hacía falta Era tener bastantes ganchos Y algunos para caída Pero bueno Voy a contarte El plan que tengo Para hacer la cueva del golem Fácilmente O al menos Para poder hacerla La idea sería utilizar los ganchos Para poder moverme fácilmente Por toda la cueva Junto a usar ganchos Y para caídas Y por si vienen dinos A atacarme Tengo la escopeta Y el tericino O utilizar un tilacolio Para matar a los dinos Aunque consideré Que no era necesario Al menos por ahora Aunque para poder eliminar Al golem de lava Lo que iba a hacer Era utilizar al carcha Aunque esto era bastante peligroso Porque mi carcha Tenía bastante vida Y este golem Te quema Y el fuego Hace daño porcentual Es decir Cuanta más vida tengas Mucho más daño te va a hacer Y esto era el principal peligro O el único peligro Que teníamos Ya que si se moría nuestro carcha Yo me iba a morir Con él también Pero bueno Ese será el plan Y espero que salga bien Y como no tenemos un tilacolio Y me da un poquito de flojer Ir ahora a domesticarlos Utilicé el teric Que ya teníamos listo Y completamente criado Y fui a levearlo Lo máximo que pude Fui a levearlo Por toda la zona alrededor Fui a matar dragones Y maté a todo lo que me encontraba Y el teric Era bastante bueno Para hacer esta misión Ya que solo tenía que enfrentarse A dinos de cueva Y los eliminaría Muy fácilmente Después de haber leveado Nuestro tericino Volví a casa Y dejé al teric Junto al carcha Curándose Para poder tenerlos Al máximo de vida Y mientras esperaba Que se cure el teric Y el carcha Me puse a hacer un montón De balas de escopeta Para poder defenderme En la cueva Y al día siguiente Me di cuenta Que nuestro carcha No tenía el daño suficiente Como para poder matar Al golem de lava Lo más rápido posible Así que Utilicé un opa truco Muy bueno Que es el siguiente Aunque antes de hacer este truco Me encontré un dragón alfa Y lo tuve que eliminar Obviamente hice Que el carcha los mate Y ahora te digo El opa truco Lo que tienes que hacer Es conseguir un huevo de dragón Para poder controlar El agro Todo el tiempo Que tu quieras De los dragones Es decir Si sueltas tu el huevo Y lo vuelves a agarrar Es como si lo agarrases Del nido Así que De esta manera Pude atraer Un montón de dragones Y los pude eliminar Fácilmente Con el carcha Para que suba El máximo de niveles posible Y después de un rato Utilizando esto Ya teníamos a nuestro carcha Lo suficientemente listo Para hacer esta misión Solo quedaba Ir hacia la zona del golem Ya estábamos en la zona del golem Y estas son sus coordenadas La verdad que esta cueva No es difícil Pero se hace difícil Cuando estás En las condiciones En las que estoy yo Ya que es muy fácil Hacer esta cueva Con una armadura tech Y el problema de esta cueva Es que está llena de lava Y si quieres ahí Vas a morir Pero bueno Vamos por el principio Al comienzo Si vas por esta entrada Hay más entradas Pero yo elegí esta Tienes que tener cuidado Con las placas blancas Que ves ahí en el suelo Ya que Si las llegas a pisar Vas a activar una trampa Ya sea que te den flechas narcóticas Que te tiren granadas O alguna de estas cosas Así que mejor evítalas Después de superar esta fase Simplemente tienes que ir Entre lianas Sin ningún tipo de problema En mi caso Ya que no había respawnado Ningún dino Porque era mi primera vez Entrando en esa cueva Y esto suele pasar En host local Cuando es un nuevo mundo O en servidores Cuando están comenzando Ya que no han respawnado Ningún dino Y esto lo tenía que aprovechar Porque dentro de poco Iban a aparecer Todos los dinos Así que me apresuré Y fui rápidamente A la zona A la cual tenía que ir Aunque antes agarré Un loot crate Pero no me dio nada bueno Así que seguí avanzando En esta zona de aquí Tienes que agacharte Y meterte Para ya estar dentro De la cueva Aquí debería estar lleno De dinos Pero por suerte Como dije No hay ninguno Y tenía que darme prisa Porque me iban a aparecer Todos poco a poco Y aquí va el truco De utilizar el gancho Y el paracaídas Como ves De esta manera Puedes ir de una forma Mucho más segura Que si vas solo con el gancho Así que fue bastante sencillo Moverme por toda esta zona de aquí Agarré este loot crate Tampoco me dio nada bueno Y también agarré El que está aquí arriba Que tampoco me dio nada bueno Y ahora si que si era el momento De ir hacia la zona del golem Pero antes se había que llegar A la zona del artefacto Y como veis Ya habían aparecido Algunos dinos Pero no fue ningún problema Para nuestro tericino Agarré nuestro primer artefacto De toda la serie Aunque nos quedan muchos otros Y justo aquí En esta zona llena de cristales Podremos ir A la zona del lava golem Y como ves Pone que ya está listo Y que está el boss Disponible para poder hacerlo Solamente hay que meterse Y hacerlo amigos Una vez atravesemos Ya este pequeño túnel Y rompamos estos cristales Estaremos justo En la zona del lava golem Que este miniboss Se hace con un velona Justo en esa zona De cristales de allí Pero en este caso No tenemos ninguno Y había que hacerlo Como lo planeamos Con un karcha Que en teoría Se viene con un giganoto Pero tampoco lo teníamos Así que disparar el golem Me subí a mi karcha Y era el momento De enfrentarnos a él Pero tenemos un grave problema Porque no le estábamos Haciendo daño Y él a nosotros Nos estaba haciendo Mucho pero mucho daño Y si esto seguía así Mi karcha se iba a morir Pero por suerte El golem Me dejó de pegar Ya que yo no le estaba Haciendo daño Y él no ataca Los karchas Así que tuvimos Muchísima suerte En esta ocasión Y tenía que esperar A que se cure un poco El karcha E idear otro plan Porque si no Íbamos a perder la batalla Lo que tenía que hacer Era recolocar el karcha En una posición En la cual sí que Le podamos hacer daño Ya que como sabéis El giga seguro Tiene mucha más área Que el karcha Y mientras estaba buscando Un sitio Para poder hacer daño Al golem El golem Se levantó Y no sé muy bien Porque por suerte Si le podíamos hacer daño Y él a nosotros también Así que lo único Que nos quedaba Era ver si lo podíamos Eliminar Con nuestro karcha Que estaba a mitad de vida Y si amigos Como viste Pudimos ganar A este lama golem La verdad que Temí un poco Por nuestra vida Pero finalmente Lo conseguimos Y una vez matas Al lama golem Alrededor van a salir Unos cuantos loot crates Que nos vienen muy bien Para tener cosas buenas Si tenemos suerte Y como el karcha Ha matado al golem Todas las cosas del golem Estaban en mi karcha Y nos dio Algunas cosas Bastante interesantes Así que la misión Amigos Fue todo un éxito Pero ahora tocaba Salir de aquí La salida Como prevíamos Iba a ser Muchísimo más complicada Ya que habían Respawnado Todos los dinos Tuve que enfrentarme Algunos tonic Pero con la escopeta Estábamos seguros Incluso tuvimos que hacer Equilibrio Para poder salir de aquí Luego cuando llegamos A la parte en la cual Entramos Se complicó mucho más Porque había muchísimos dinos Tuve que sacar al teri Y eliminarlos a todos Poco a poco Pero el teri Estaba mamadísimo Como dijimos Y esto no fue lo más complicado Lo más complicado Fue justo cuando No pude utilizar el teri Ya que el teri No escala Ni salta Como un tilacolio Que sería lo más útil En esta ocasión Por esta razón Me puse en bastante peligro Porque me empezaron A atacar titraboas Me empezaron a atacar De todo Aunque llevaba Steamberries Para evitar dormirme Fue bastante peligroso Me rompieron toda la armadura Y salí corriendo Como pude Pero finalmente Pudimos salir corriendo Sin ningún tipo de problema Aunque acabamos Completamente desnudos Pero estamos vivos Que es lo que cuenta Bueno después de esto Volvimos a casa Bastante exitosos Aunque desnudos Y lo primero que hice Nada más llegar a casa Fue los pantalones Que me habían tocado Y ponerme parte De la armadura Guardé todos los DP En nuestro sarnoso Y también lo que hice Fue la caja fuerte Para guardar las cosas Para el boss Incluyendo el artefacto Como iba a tener Que repetir La cueva del golem Bastantes veces Para poder conseguir Buen loot Decidí ir a domesticar Tilacolios Y cuando fui a abrir Un drop Me tocó una montura De Tilacolios No me lo podía creer Aunque tampoco es muy buena La verdad Pero me sirve Que la verdad No fue nada difícil Poder encontrar Tilacolios Que sean de muy buen nivel Así que encontré Este que era muy bueno Lo agarré con las patas Y utilicé este Opa truco Que es muy bueno Para poder domesticar Tilacolios Que como ves Simplemente el Tilacolio Está dando vueltas En el dragón Mientras tú Le estás dando flechas O darlo Es muy simple Hacerlo de esta manera Y no tienes que hacer una trampa Solamente que se va huyendo Pero bueno Si lo tienes en una zona controlada Como ves Puedes dormirlo Sin ningún tipo de problema Y como había carne de cabra Aquí alrededor No fue muy difícil Matar a una cabra Cociera la carne Y dársela al Tilacolio Para que ya esté listo Y para este Dino Quiero que dejéis los nombres En los comentarios Y ahora vamos a buscar A su pareja Y buscando Tilacolios Encontré un Gigantopithecus Bastante bonito Que lo quería domesticar Así que le di una Mejoverry Fui a buscar más Mejoverry Y cuando volví Se la habían comido Lo sé Fue bastante desafortunado Pero bueno Pasa muy a menudo esto Volvamos al tema Del Tilacolio Que sorprendentemente Tampoco me fue Nada difícil Conseguir encontrar Este macho Nivel 150 Por si no lo sabíais Es muy fácil Encontrar en Ragnarok Dinos de nivel tan alto Por esa razón Me encanta tanto este mapa Así que utilicé exactamente El mismo método Para domesticar Este macho 150 Lo dormí Y le puse la carne de cabra Que me había sobrado Anteriormente Y este nombre También quiero que lo dejéis En los comentarios Y la cría La voy a sacar mañana Y también quiero que dejéis Nombre para esa cría Empezamos el día 22 Un poco despistado Ya que había hecho Unas cuantas cosas Y no la había dado a grabar Así que te tengo que comentar Todo lo que hice Anteriormente Aunque cuando me di cuenta De esto Había eliminado A un gusano Pero bueno Vamos a explicarte Que fue lo que hice Mientras no estaba grabando Y yo creía que sí Y lo primero que hice Fue sacar crías de Tila Y empezar a sacar crías Y le puse Todos los nombres Que vosotros me dejasteis En los comentarios Y me gustaría Que comentes nombres Paradinos Porque voy a estar Criando estos días Y me van a hacer falta Vuestros comentarios Para las crías Que llevaremos al boss Así que si quieres Que tu nombre Paradino Salga en un vídeo Simplemente comentalo Después de haberle Colocado los nombres A las nuevas crías Me di cuenta Que podemos farmear Estas piedras La verdad que es muy interesante Porque siempre vuelven A respawnear Y es bastante divertido Otra cosa que hice Me llevó un poco de tiempo Fue la olla industrial Pero como no grabé nada Pues no se vio Como la hice Pero bueno La puse al lado De nuestras verduras Que nos vendrá bien Para hacer pociones Y sopas Para cuando llegue el momento Y otra cosa que enseñé Fue que con el dragón Puedes farmear mucha paja De una manera Muy muy simple Porque moviendo las alas De esta manera Vas a conseguir farmear Mucha paja En cualquier árboles Pero sobre todo En los árboles del bosque Que son muy grandes Y puedes conseguir mucha madera Y mucha paja En este caso con el dragón Y me hace falta Farmear paja Y este tipo de recursos Porque hice un montón De casitas Que voy a utilizar Para hacer el opatruco Que te quiero enseñar Para que consigas Mucho loot Muy muy fácil Así que lo que tienes que hacer Son 5 casitas Que sean simplemente Un cubo Una cama Y un armario Simplemente con esto Te vale para hacer El opatruco Y cree que es muy fácil Conseguir mucho loot Y bueno Lo único que tienes que hacer Es colocar estos cubitos En zonas donde respawnen Justo los loot crates Lo bueno es que los loot crates Siempre aparecen En el mismo lugar Ni un centímetro más lejos Ni un centímetro más cerca Siempre están en el mismo lugar Y solamente tienes que poner Estos cubos En la zona en la cual Respawnea el loot crate Y mientras estaba buscando Un loot crate Para mostrarte el ejemplo Encontré un giganoto Que era de nivel 20 Y también encontré Algunos gusanos traviesos Por debajo de la arena Luego vendré a eliminar A este giganoto Con nuestro karcha Espero que podamos Es totalmente aleatorio Donde salen los loot crates Pero siempre va a haber uno En alguna de estas 5 zonas Que te voy a mostrar Ahora mismo Lo que tienes que hacer Simplemente es lo que estás viendo Ver donde está el loot crate Poner la casa justo Mirando de frente Para simplemente abrir la puerta Y ver que está el loot crate O no Así que tienes que hacer Este proceso En los 5 respawns Que te voy a mostrar Donde sale el loot crate En el desierto Y son muy fáciles de agarrar Te estoy mostrando aquí Las ubicaciones más o menos Ya que he estado Tanto tiempo rango Claro que me lo sé De memoria Así que tendrás que colocar Estos cubitos En toda la zona Donde salgan los loot crates Aunque el más lejano Es este que estás viendo aquí Que aún no lo pude enseñar Porque nunca fui Pero cuando fui Como ves Hay un loot crate Justo en esta zona De aquí Y ahora sí que sí Ya tenía listas Todas las casitas Para hacer el opa truco Y conseguir mucho loot Fácilmente Aunque antes encontré Más piedras de estas extrañas Y se podían farmear también Y ahora en un ratito Te mostraré Cómo funciona este truco Pero antes volví a casa Y encontré Un drop rojo Y no me dio nada útil Como de costumbre Una vez en casa Me puse a sacar Más tericinos Que son los que llevaremos Para el boss A estos dinos No les voy a poner nombre Porque quiero poner los nombres De los comentarios De este vídeo Y lo que hice Puedo esperar Y darle todas las atenciones A los tericinos Y puse a utilizar este truco Cuando tu dino Te pida dar un paseo Simplemente silba seguir Y a veces Simplemente con darle a seguir Da el paseo Sin que tengas que hacer nada más Así que siempre que piden Esta atención De dar un paseo Dale a seguir Y fíjate Si se completa la atención Como en mi caso Como digo Esto pasa a veces Pero probarlo Nunca está mal Después de darle todas las atenciones A los tericinos Lo que quiero hacer Es mostrarte Cómo funciona El opa truco De los loot crates Y las casitas Lo único que tienes que hacer Es dejar todas tus cosas En un lugar seguro Porque si te teletransportas En las camas Lo dejarás tirado Aunque no sea un problema Porque puedes volver a recogerlo Pero te lo recomiendo Por si las dudas Y como ves Lo único que tienes que hacer Es ir teletransportándote A todas las casitas Y ver dónde están Los loot crates Agarras el loot Lo guardas Y cuando quieras Vas y recoges Ese loot Como ves Siempre puedes estar haciendo esto Porque creo que era Cada 5 minutos O 10 minutos Respawneaban nuevamente Estos loot crates En alguna de estas zonas Lo bueno de este truco Es que te permite ir A cada loot crate En menos de un segundo Sin tener que estar volando Con un dragón O con cualquier cosa Esto te permite hacerlo De una manera Súper súper rápida Por esa razón Te recomiendo Que si juegas en Ragnarok Hagas este truco Una vez ya te mostré Este truco Lo que me puse a hacer Fue agarrar artefactos Que eran muy fáciles De conseguir Porque en Ragnarok Hay ciertos artefactos Que son extremadamente Fáciles de conseguir Así que me centré En ir a por esos Al lado de casa Tenía uno en el bosque Que justo aquí dentro Como ves Te muestro la ubicación Por si quieres ir A recogerlo tú también Tienes este artefacto Y no te va a dar Ningún problema En poder recogerlo Y también puedes utilizar El mismo truco Que utilizamos Para los loot crate Haces una casita O una cama Y siempre podrás tener Un montón de artefactos En un armario Solo aconsejo Si juegas mucho en Ragnarok Al siguiente que fuimos Está en esta ubicación De aquí Más o menos cerca De donde empezamos Y la zona es bastante bonita Lo malo Que tienes que tener cuidado Porque hay bastante raptors O algunos dinos Que os pueden matar Así que Ir preparados Yo en mi caso Me encontré bastante raptors Pero fue bastante sencillo Eliminarlos Y como ves Aquí dentro La verdad que se ve Bastante bonito Ragnarok tiene Estructuras muy bonitas Y justo aquí dentro Vas a poder encontrar Aunque primero Tienes que romper Estas rocas de aquí Vas a poder encontrar El artefacto Que está escondido Y como digo Es súper sencillo Poder conseguir Este artefacto Y también puedes utilizar El mismo truco Que con los loot crate Aunque cuando estén Mucho más avanzados En la serie Te enseñaré un truco Muchísimo mejor Pero que cuesta Mucha más cosas Pero igualmente Lo utilizaremos Para eso hay que eliminar Primero a los bosses Volviendo a casa Agarré un drop amarillo Pero como de costumbre No me tocó Nada bueno Y me acerqué Para ver el castillo Y estaba repleto De bichos Así que era muy peligroso Intentar meterme ahí Andando Porque seguro Podía morir fácilmente ahí Así que mejor Lo haremos en otro momento Y antes de ir a casa Quería mostrarte Cómo puedes lootar Las casas de castores Estas que son gigantes De una manera Bastante sencilla Utiliza el dragón Y ponte encima De la casa de castores gigantes Y como ves No te van a atacar Y puedes acceder Y agarrar el cemento Sin ningún problema Cuando estaba llegando a casa Fui a por otro drop Pero tampoco nos tocó nada En estos drops No estamos teniendo Nada de suerte En la noche Se me ocurrió Hacer pedestales Para colocar Todos nuestros artefactos Y cómo brillaban Para que dé la impresión De que el faro Estaba brillando Así que los colocaré Arriba del todo Pero antes Había que ir a farmearlo No fue muy difícil Porque con el anquilo En la zona del volcán Podíamos farmear fácilmente Toda esta obsidiana Y si venía algún día A atacarnos Teníamos a nuestro tila O a nuestro teri Y farmearlo Fue bastante sencillo Llegamos a casa Hicimos dos pedestales Y los colocamos todos Justo ahí arriba Pero nos faltan Muchos artefactos aún Pero creo que se verá Bastante bien Cuando tengamos Todos los artefactos Lo primero que hice El día 24 Fue recoger Lo que habíamos agarrado De los loot crate Del desierto Y también como dato Al tener los cubitos Cerca de los loot crate Te va a ser mucho más fácil Ubicarlos hasta que te acostumbres De esta manera fue Como yo me los aprendí De memoria Ya que en oficial Hay como 40 mini casitas Rodeando los loot crate Y como te dije anteriormente Era momento de enfrentarnos Al giganoto Nivel 20 Con nuestro karcha Así que bueno Vamos a ver Que tal sale esto Si amigos La verdad que pudimos Eliminar fácilmente Al giganoto Ya que nuestros karchas Están bastante fuertes Una vez hicimos esto Se me ocurrió Ir a buscar alfas Para conseguir buen loot O buenas herramientas Ya que tenía picos Y hachas Completamente normales Y la ballesta Tampoco era muy buena Fui a buscar a Rexes alfa En su respawn Y de paso Quería mostrarte Ubicaciones muy interesantes Que seguro te pueden gustar Como por ejemplo Esta zona de aquí Que es muy muy bonita Y tiene cosas interesantes En su interior Como por ejemplo Estas estatuas Y la forma que tiene De por si Está bastante épica Así que por si no lo sabías Este tipo de estructuras Suele haber en Ragnarok E intentando salir Me caí Menos mal que llevaba Paracaídas Por esa razón Es importante Llevarlos en acceso rápido Volver arriba No fue difícil Porque teníamos A nuestro Tila Lo siguiente Que quería mostrarte Es en esta ubicación De aquí Que también hay Casas de castores Si buscando Rexes Encontré un montón De ubicaciones interesantes Como te dije Y también encontré A un titanosaurio volador Me encanta Como respawnan Estos dinos Otra cosa Con la cual También me tope Y podía mostrarte Es que en estos árboles Que están quemados Con el dragón Puedes farmear Muchísimo carón vegetal Para hacer pólvora La verdad Que Ragnarok Tiene de todo Y otra cosa Súper interesante Que tiene Ragnarok Es que tiene Aguas terremales Creo que eran Si no recuerdo mal En las cuales Puedes tomarte Un momento de descanso Y no nos viene Nada mal A nosotros también En esta zona De aquí Como ves Tienes un buffo Justo ahí abajo Que pone Que está relajado Y la verdad Desconozco Si hace algún Efecto positivo O negativo Pero bueno La verdad Que está bastante Divertido Y en esta ubicación De aquí Puedes venir A relajarte Un poco Otra ubicación Muy buena Que me tope Y que me gustaría Mostrarte Es esta zona De aquí En la cual Se hacen muchas bases En PvP Porque solo Tienen que defender Una entrada Y la verdad Que la zona Es un poco Tenebrosa por dentro Pero es muy cómoda Si te hace Es una muy buena base Aquí Y por si quieres Venir a vivir Aquí Aquí tienen la ubicación Y lo último Que me tope Buscando Rexes Alpha Que lamentablemente No encontré Ningún Alpha Pero bueno Al menos Te pude enseñar Bastantes zonas Interesantes Como esta Que es La zona De la ciénaga De Shrek Que es un easter egg Bastante divertido Que tiene Ragnarok En esta ubicación De aquí Puedes venir A la ciénaga De Shrek Y saliendo de aquí Pues es Una sanguijuela Me estaba chupando La sangre Fue lo más peligroso Que me pasó En la última media Vara buscando alfas Y dicho todo esto Seguramente mañana Vayamos a la cueva del hielo Donde está La reina Gustano Alfa del hielo Algo así se llama Creo Bueno amigos Cuando estaba acabando El día 24 Fui a ver si podía Conseguir algo En los loot crates Teletransportándome Entre las camas Pero la verdad Que no pude conseguir Nada bueno Pero es cuestión de tiempo Que nos empiezan a tocar Cosas buenas Por esa razón Estos días Estaré todo el rato Viendo si hay loot crates Dicho esto Empezando el día 25 Tené que prepararme Para ir a la cueva Del hielo Y hay que tener mucho cuidado Porque hace demasiado frío En la nieve De Ragnarok Creedme que tenéis que ir Muy bien preparados Así que lo que me puse a hacer Fue hacer este pantalón De submarino Porque tenía 740 De aislamiento hipotérmico Pero luego te diré Que con esto tuvimos un problema Así que fui por el polímero Que era lo único Que me hacía falta Volví e hice este pantalón Que la verdad Que costaba bastante polímero Pero fue bastante sencillo Farmearlo con las mantis Y el moncho Una vez teníamos el pantalón Quería hacer esta pechera De pelaje Que era muy buena Y nos vendría muy bien Para la cueva del hielo Que queríamos hacer hoy Pero me hacía falta Bastante pelaje Para poder hacer esto Así que fui a la nieve A eliminar Algunos Jutiranus Y tenéis que tener Mucho cuidado Con la nieve de Ragnarok Porque es bastante peligrosa Por esa razón En todo lo que llamamos de serie No he ido ni un momento A la nieve Porque puedes morir Bastante fácil Y de paso También me encontré Algunos dragones de hielo Estos días vendré A agarrar huevos De dragón de hielo Que es mi segundo dragón favorito El primero Es el de fuego Y a lo que me refiero Con lo peligroso Que es la nieve de Ragnarok Es que el frío Te baja demasiada vida Porque hace mucho Mucho frío Como estás viendo aquí Simplemente estuve un ratito Y mira toda la vida Que estoy perdiendo Y por poco me muero Así que nunca te fíes De la nieve de Ragnarok Y siempre ves preparado Porque te hace falta Mucho aislamiento hipotérmico Para poder superar Estas temperaturas Pero bueno Finalmente conseguí eliminar A los Jutiranus Para poder conseguir Todo el pelaje Que me hacía falta Una vez tenemos todo el pelaje Lo que hice fue hacer Esta pechera Que costaba bastante Pero me venía muy bien Porque tenía armadura Y buen aislamiento hipotérmico Y aún así Me estaba preguntando yo Que con el pantalón puesto De 740 De aislamiento hipotérmico Y me di cuenta De esto amigos Que el pantalón Del submarinista No te ayuda No te ayuda Fuera del agua Y era algo Que se me pasó Por alto Pero bueno Quizá no venga a mí Por utilizarlo En la siguiente misión Acuática Que se hará dentro De unos días Y como ya estaba en casa Decidí colocarle Todos los nombres Que me dejaste En los comentarios A las nuevas crías De Tericino Que teníamos Hoy sacaré más crías Pero le colocaré el nombre Al final del vídeo Para que no haya tantos nombres En una parte del vídeo Así que más adelante En el vídeo Colocaré los nombres De los siguientes dinos Que van a crecer O que vais a ver ahora Que van a nacer Porque me hace falta Bastantes crías Ya que tengo planeado Llevar unos 14 Tericinos O quizás 12 Tericinos Junto a los restantes Serían Rex Y quizás lleve A un Yuti Quizás puede ser Me lo estoy pensando aún Una vez ya salieron Todas las crías Como no me fiaba Del frío de Ragnarok Y de la cueva Decidí hacer lo siguiente Que lo que se me ocurrió Fue ir a domesticar Una nutria Porque la nutria Te da bastante Aislamiento hipotérmico E hipertérmico Y la verdad Que son extremadamente útiles Me puse a buscar nutrias En un spot cercano Que es donde siempre He conseguido encontrar Alguna que otra nutria Aunque la verdad Que esta vez Tardé unos 10 minutos 15 minutos En encontrarla Pero finalmente la encontré Y fue bastante sencillo El tameo Y este fue el nombre Que le puse De los comentarios Que dejasteis Y ahora sí que así Estamos completamente listos Para ir a la cueva Del hielo Que es bastante peligrosa Y te voy a enseñar Exactamente como hacerla Sin ningún problema Lo primero que necesitas Para esta cueva Es llevarte un volador En el bolsillo Yo en mi caso Como mi dragón Lo tenía cargado de cosas Agarre el dragón de rayo Que tenía ahí Y por si te lo preguntas En esta ubicación Está la cueva del hielo En la cual tendremos Que eliminar al gusano alfa Para poder conseguir El artefacto Y quizás Buen loot Ya que hay bastantes Loot crates Bueno amigos Si no ves aquí Vamos para adentro Y la verdad Que esta cueva Es bastante épica Porque nada más Entrar encuentras Bastantes loot crates Aunque la verdad Son bastante malos No te dan casi nada bueno Pero quizás Si vienes muy seguido En algún momento Puedas conseguir algo útil Suelen ser útiles Estos loot crates Cuando estás comenzando Y no tienes muchas cosas Pero como te dije No hay buenas cosas Así que vamos directamente Al grano Como ves En esta zona de aquí Cuando vas adentrándote Con tu dino volador Vas a chocarte Con una pared Completamente invisible Que no te va a dejar pasar Así que es justo aquí Donde tienes que Guardarte tu dino en criopod O dejarlo aquí Ya que si no tienes Otro dino volador A la hora de la salida Te va a ser necesario O llévate uno en el bolsillo Nada más entrar en esta zona Tienes que tener mucho cuidado Porque estos osos Son de nivel 300 O pueden llegar a nivel 300 Y son bastante peligrosos Y la verdad Que esta zona Es bastante tenebrosa Porque hay osos Completamente congelados La verdad Que es bastante Tenebrosa Toda esta zona Así que mejor sigamos Con la cueva Que esta yendo Hacia el otro lado Lo que tienes que hacer Es agacharte por aquí Meterte y seguir Todo recto Hasta encontrar Una zona en la cual Tienes 3 salidas O mejor dicho 3 direcciones La dirección que nos interesa A nosotros Es la dirección A la izquierda Puede ser por cualquiera De las 3 Pero mejor ves hacia la izquierda Ya que ahí vas a conseguir Más loot Nada más vayas a esta zona Saca rápidamente a tu tenecino O al dino Que vayas a llevar Yo te recomiendo tenecinos Porque son bastante buenos Y puedes farmear Muchísima piel Con los tenecinos En esta zona Ya que salen muchísimos gusanos Y con el pico del tenecino Puedes farmear solamente la piel Y te llevarás Muchísima Pero muchísima piel Yo venía aquí De vez en cuando Cuando tenía que hacer monturas Que costaban muchísima piel La cueva no es peligrosa Si vas preparado Al menos como yo Si vas a pie Es bastante peligrosa Porque los gusanos Te pueden matar fácilmente Pero si vas con un dino Esto no es sencillo Yo esta cueva La tenía que hacer Cuando no había criopods Y teníamos que criar osos Dentro de la cueva Por eso ahora Es bastante sencilla Y a lo que me refiero Que por esta zona Vas a conseguir loot Es que como ves Aquí hay loot crates Y en las otras zonas No vas a poder encontrar Por esa razón Elegí venir por aquí Una vez pases por todo este pasillo Vas a llegar a una zona En la cual puedes ir A la derecha O a la izquierda Si vas a la derecha Vas a conseguir más loot crates Y si vas a la izquierda Vas a la zona del boss Y podrás conseguir Un loot crate más Pero decidí ir a la zona De la derecha Lootear todos los loot crates Que podía Es verdad que es bastante peligroso Porque hay muchísimos gusanos Pero no había problema Si tenías el suficiente cuidado Lo bueno Que en toda esta zona Los loot crates Respawnean bastante rápido Al igual que los gusanos Pero puedes estar aquí Un buen rato looteando Y posiblemente te lleves Muy buen loot Solo que en este caso No quería estar tanto rato looteando Y agarré unos cuantos loot crates Y maté a bastantes gusanos Y también un dato curioso Que quería mostrarte En esta zona Es que si vienes por aquí Vas a poder ver Donde sale Una de las tres direcciones A las que me refiero al principio Como ves Si vas por la dirección De la derecha Vas a salir justo Por esta zona de aquí Y es bastante peligroso Si no vas preparado Pero si es verdad Que te acorta Todo ese camino Que hicimos anteriormente Pero bueno Es un dato Por si quieres saberlo Una vez ya agarré Todo lo que quería Decidí volver hacia la zona A la cual nos llevaría Hacia el boss Que simplemente Tienes que seguir Todo recto por aquí Y al final Vas a poder acceder En esta minicascada A atravesarla Y aquí Si vas a la izquierda Vas a conseguir Otro loot crate Y si vas a la derecha Vas a ir directamente Hacia la zona del boss Obviamente Fuimos a por el loot crate Y ahora si que si Vamos hacia la zona del boss Simplemente tienes Que tirarte hacia aquí Pero ten mucho cuidado Por si tocas el suelo Es muy complicado tocar el suelo Pero tú ten cuidado Y aquí tienes un ligero problema Y es que si tu dino Está cargado de cosas Como en mi caso No vas a poder Traspasar esta barrera Invisible nuevamente Y tendrás que sacar Otro dino Justo por delante De la barrera invisible O guardar el dino Que llevas Y ponerlo justo Delante de la barrera invisible Para poder hacerte Este gusano alfa Sin problemas Yo en mi caso Tenía el karcha La verdad que fue Bastante exagerado Llevar un karcha Para hacer esto Pero bueno Ya sabéis como somos Y simplemente tienes Que esperar un poco aquí Y aparecerá El gusano alfa Me voy a colocar En una posición Para que veas Lo grande Que es este gusano Como ves Es mucho más grande Que el maldito karcha Que es súper súper grande Así que hazte la idea De lo gigante Que es este bicho Aunque la verdad Que con el karcha Es bastante sencillo Hacerse este boss Y la verdad Que creo si no recuerdo mal Tiene 25 mil de vida Y no es tan complicado Hacerse este mini boss Y una vez lo eliminas Como ves Salen alrededor Un montón de loot Que puedes lootear Para ver que te puede salir Y como sabéis Yo estoy un poco desesperado Para conseguir buen loot Porque dentro de muy poco Tendremos que ir al boss Y no tengo buenas cosas Y honestamente No me tocó nada bueno Pero bueno Sigamos con la cueva Dicho esto Tienes que seguir justo Por esta zona de aquí En la cual Vas a poder encontrar El artefacto Y huevos de gusano La verdad Que está bastante guay El ambiente Con este giganoto Aquí dormido No está muerto Está dormido Ya que lo puedes escuchar Respirar Agarramos el artefacto Y como no Siempre que vengo a esta cueva Me pongo encima del giganoto No sé por qué Siempre lo hago Quizás tú también Una vez agarrado el artefacto Tienes que ir a esta gigantesca Pare blanca Es muy importante Que lleves picos Porque he tenido gente Que no han traído pico Y se han quedado aquí encerrados Y tuve que venir a rescatarlos Creo que fue payo Si no recuerdo mal Y simplemente sigue recto Y como ves Puede salir sin ningún problema Lo malo Que no entra el teresino Y tendrás que agarrarlo Con criopod Y simplemente te tiras Por esta cascada Y ya has acabado Toda esta cueva La verdad Que al final Está bastante pico Tirándose por la cascada Y aquí voy A lo que mencioné Al principio De llevar dos voladores O un volador En el bolsillo Porque te deja en otro lado Que no es la cueva Y tienes que volver volando Hacia la zona de la cueva Así que por esa razón Te recomiendo Que hagas lo que te he dicho Y finalmente Poder completar esta cueva Que la verdad Fue bastante sencillo Y amigos Ya volví a la casa Lo primero que hice fue Poner el artefacto En la zona donde colocamos Todos nuestros artefactos Y me tiré en paracaídas Después de eso Rápidamente lo que hice Fue colocar todos los nombres A los dinos Que os mencioné Que les iba a poner el nombre Ya que como dije No quería que en el video Estuviésemos mucho rato Poniendo tantos nombres Y estos fueron Todos los nombres Que puse a los dinos La verdad Como siempre os digo Muchísimas gracias Por comentar nombres Para dinos Y después de un ratito Ya tenía todos los dinos Con sus nombres Lo que se me ocurrió hacer A continuación Fue ir a domesticar Unos bacilosaurios Para una misión acuática Que tenemos Dentro de poco Así que lo que hice Fue prepararme Con nuestro increíble Megalodon Aunque no estaba Ni siquiera leveado Ni curado Pero bueno No importó Decidí jugarmele igualmente Y justo cuando iba a salir A buscar Bacilosaurios Mirad lo que me encuentro Si amigos Un maldito Tuzoteutis Estaba justo en la orilla Al lado mío Y ni siquiera me atacó Y no sé muy bien por qué Así que volví a casa Agarré las perlas negras Y fui a domesticarlo Pero me di cuenta De algo bastante extraño Y es que este Tuzoteutis Simplemente estaba huyendo Y no me atacaba En ningún momento En mi vida Jugando Ark Me había pasado algo similar Que un dinos Me ignore por completo Y viniendo de ser Un Tuzoteutis Que siempre te va a atacar Y te va a querer matar O mejor dicho Todo lo que hay en el agua Quiere matarte Excepto este Tuzoteutis Que lamentablemente No pude domesticarlo Porque creo que está Bastante bugueado No me ataca Y ni siquiera puedo darle Las pelas negras Porque tiene que agarrarme Para ayudárselas Así que bueno Lo dejaremos aquí A ver si en algún momento Decide desbuguearse Y como vimos A este Tuzo No sé por qué Se me ocurrió ir a domesticar En vez de unos vacilos A un Tuzoteutis Sí la verdad Que cambié los planes Porque me quedé Con las ganas de domesticar A un Tuzoteutis Y honestamente Tardé bastante Bastante En poder conseguir encontrar A un Tuzoteutis Y cuando lo encuentro Era de nivel 15 Pero bueno Como llevaba tanto rato Buscando No me importó el nivel Aunque tuve bastantes problemas Con un montón De dinosaurios acuáticos Que querían atacarme Aunque con nuestro Fantástico E increíble Megalodón amarillo Pudimos reventarlos Aunque nos quitaron Bastante vida Una vez conseguimos Eliminarlos Fui directamente A domesticar A este Tuzoteutis Con nuestro Megalodón Que estaba herido Pero confiaba En que podemos hacerlo Antes de que se muriese Y obviamente Fue así Y amigos Ya tenemos A nuestro Tuzoteutis Para hacer la misión Que haremos seguramente El día de mañana Y ahora tocaba Un largo camino De vuelta a casa Pero me había traído El dragón eléctrico Nuevamente Para volver volando Y volviendo a casa Vi un caballo Bastante bonito E intento domesticarlo Pero este maldito caballo No paraba de huir Y la verdad Que estaba huyendo Durante tanto tiempo Que me cansó Si amigos Lo elimine Bueno amigos El día 27 Decí criar Más Rexes Y también contar Cuántos dinos Teníamos para el boss Me di cuenta Que teníamos ya Todos los Teris Pero me faltaban Más Rexes Así que hoy Tocaba Crianza de Rexes Y mientras esperaba Que salgan los huevos De Rex Me puse a acomodar Un poco Mi dragon Porque siempre Lo llevo Hecho un lío Y ahora si que si Salieron los Rexes Y era el momento De ponerlos a criar Espera que nacieran Los Rexes Y mirad Nos salió Una hembra Con mutación Rosa Esto está buenísimo Porque podemos sacar Más Rexes Con esta mutación De color Y por cierto Quería mencionaros Que en mi canal De Opa Shorts Voy a subir La configuración Que tengo En este mundo Ya que muchos Me la habéis pedido Así que en estos días Subiré la configuración Que uso En este mundo Por si quieres usarla Tú también Tienes el canal En la descripción Una vez nacieron Los Rexes Le di la atención Y en un ratito Les colocaré Los nombres Que dejasteis En los comentarios Pero antes Decidí ir al desierto A por Loot Crate Y lo bueno Que me tocó Una buena pechera Al menos Para ir teniendo Mejor armadura También como me hace falta Buen loot Fui a hacer El golem de lava Nuevamente Y de camino Me encontré Un drop rojo Que me tocó Una buena pechera No era la mejor Pero me servía Llegué a la cueva Del golem Me metí rápidamente Y fui directamente Hacia la zona Del lava golem Que la verdad Fue mucho más fácil Que la última vez Porque esta vez Si que podía hacerle daño Sin ningún problema Lo bueno Que esta vez Si que me dio Muy buen loot Hacer este lava golem Como digo Hacer esto varias veces Puede ser que en ocasiones No te de nada Pero en otras ocasiones Te va a dar Muy buenas cosas Hay que tener un poco De suerte Y me dio Muy buenas cosas Tanto el golem Como los loot crates Que había alrededor Porque hice este golem Dos veces Y amigos En un loot crate Que hay alrededor Del lava golem Una vez lo eliminas Me dio un BP De montura De rex Que esta bastante bien Con 70 de armadura Creo que iremos Bastante seguros Aunque tendría que tener Mucho más Pero no sirve La verdad Y finalmente conseguimos Una ballesta Del olimpón Que ya no tamemos mucho Pero nos puede llegar A venir bien Ya saliendo de la cueva Yendo a casa Encontré un drop rojo Pero no me dio nada bueno Así que me fui a casa Una vez llegué a casa Me puse a acomodar Todo lo que habíamos conseguido Y en los próximos días Me pondré a hacer Todo lo importante Que utilizaremos Para el bot Incluso conseguimos Una montura Para sarnoso Le queda muy bien Y como hoy tenemos Una misión acuática Tenía que hacer Una montura De tus oteutis E hice una Que conseguí En los loot crates La verdad Que tiene 60 de armadura Y nos viene bastante bien Para la misión de hoy Porque es bastante peligrosa Puse a criar Más rexes Y de mientras Le coloqué Los nombres Que me dejasteis En los comentarios A los nuevos rexes Una vez ya salieron Los huevos Los dejé incubando Y me fui a alevear Un poco al tus oteutis Y también A colocarle un nombre De los que dejasteis En los comentarios Ahora sí que sí Tenía que probarlo un poco Y levearlo Mientras estaban incubando Los huevos de rex Para que se vaya curando Mientras criaba yo A los rexes Y la verdad Que para ser nivel 15 Este tus oteutis Era bastante bueno Lo levé un poco Y lo dejé aquí En la costa Curándose un poco Mientras yo me encargaba De dar atención A los nuevos rexes Que ya habían nacido Porque me despiste Un poco leveando Les di atenciones A todos los rexes Y después de la primera atención Le puse a todos Sus nombres Que la verdad Que salieron bastantes rexes Para solo 3 huevos Creo que salieron 5 Pero nos viene genial Así no tenemos que hacer Tantas tantas De rexes criados Incluso puede ser Que ya tengamos Todos los dinos Para ir al boss Después de colocar los nombres Le di la siguiente atención Y estábamos completamente preparados Para ir a hacer La misión acuática Que teníamos hoy Que es Obviamente ir a por un artefacto Pero antes de salir Me hice unas gafas de agua Para poder ver mucho mejor Ya que el agua De Ragnarok Está bastante sucia Ahora sí que sí Vamos hacia la zona Del artefacto Aunque iré volando Ya que está demasiado lejos Para ir buceando Literalmente está En la otra punta del mapa Y una vez llegamos Te vas a dar cuenta Por qué razón No quería venir Con un Megalodon Y quería venir más preparado Al menos con un Tuzo O un Bacilosaurio Ya que en esta zona Está infestada De Tuzoteutis Y a lo mejor te preguntas Por qué razón No vine aquí a domesticar Al Tuzoteutis Y estuve tanto tiempo Buscando a un Tuzo El problema de esta zona Es que hay tantos Tuzos Que me iba a ser Bastante complicado Hacer esto Con un Megalodon Sin morir Ya que los Tuzos Son más rápidos Que el Megalodon Y al haber tantos Me iba a morir Seguramente Así que por esta razón Decidí buscarlo En otra zona Que no sea tan peligrosa Como en esta En la que estamos Ya que como estás viendo Tengo que enfrentarme A un montón De Tuzoteutis E incluso Hay Tuzoteutis Alfa Y encima Están respawneando Cada rato Es decir Que cada 2x3 Tengo que estar enfrentando A Tuzoteutis Y también A Tuzoteutis Alfa Esto puede ser Muy peligroso Pero si vienes preparado Como yo No hay ningún tipo De problema Y puedes estar farmeando Tentáculos de Tuzo Para el boss Sustrato absorbente Y otras cosas útiles Como las Perlas Negras Ya que en esta zona Está lleno de Perlas Negras Aunque casi se me complica Peleando con tantos Tuzos Pero bueno Con suficiente cuidado Pudimos eliminar A todo lo que nos estaba atacando Y a lo que me refiere Con las Perlas Negras Es que hay un montón De barcos hundidos Por toda esta zona Donde Dentro de esos barcos Vas a poder encontrar Perlas Negras Y esto nos viene genial Para poder hacer las cosas Tech Cuando eliminemos A los bosses Pero eso si Es bastante peligroso Toda esta zona De hecho En la zona del artefacto Acabas de mostrar Las coordenadas No podía entrar De una manera segura Porque ya me estaban Apareciendo Más Tuzoteutis Y tenía que eliminarlos Porque si no Me iba a morir Si me bajaba Y me agarraba Un Tuzoteutis Pero bueno Después de tantos peligros Pude aprovechar un momento En el cual no había Tuzoteutis Y pude agarrar El artefacto Que está justo En esta zona De aquí abajo Y por si te interesa Estas son las coordenadas Exactas Donde vas a poder Encontrar Este artefacto Puedes ponerte Un barco Justo arriba Y teletransportarte Y nadar hasta abajo Y recogerlo rápidamente Sin morir Con armadura Pero no tengo Armadura Y una vez Pasamos por Todos estos peligros Ya habíamos conseguido Nuestro objetivo Que era conseguir Este artefacto Y los tentáculos De Tuzo E incluso Antes de irme Domestiqué Un Tuzoteutis Y era de nivel 130 Si, sé que fue Muy peligroso Pero no me importó Ya que tenía Mi Tuzo Para protegerme Por si pasaba Algo malo Después de haber Conseguido Este artefacto Se me ocurrió Ir a por los otros Dos que hay Por aquí cerca Aunque son bastante tediosos De conseguir No son difíciles Pero son bastante tediosos Porque hay que ir a una cueva Que es bastante Bastante oscura Y cuando digo oscura Me refiero a que no se ve Realmente casi nada Así que se me ocurrió Probar por primera vez Las gafas de visión nocturna Al menos Para darle una utilidad Nunca las he usado En mi vida Porque no las veo tan útiles Y por si te lo preguntas En esta ubicación Está esta cueva O la entrada de esta cueva Aunque esta cueva Tiene un montón de entradas Ya que va casi Por todo el mapa Es demasiado grande Esta cueva Pero bueno Vamos a probar Como se ven Las gafas de visión nocturna Como ves La cueva es muy oscura Y vamos a probar Las gafas Si amigos Realmente no son muy buenas Pero bueno Vamos a darle una utilidad Lo bueno de esta cueva Es que puedes ir Con dinos voladores Y no vas a tener Ningún problema En encontrar el artefacto Ya que tienes que estar Mirando el techo Y buscar unos agujeros Que hay en el techo En los cuales puedes Incluso meter tu dragon Vale Simplemente Ponte a buscar un rato Y lo consiguieras Encontrar Como fue en mi caso Justo en esta zona De aquí Simplemente subes El dragón No va a entrar más Pero lo dejas ahí Y con un gancho Puedes entrar A esta zona Que es en la cual Está el artefacto Como digo Esta cueva Es muy tediosa No porque sea difícil Si bien es preparado Obviamente Porque si vas a pata Posiblemente mueras Por las megalanias O por los megalosaurios Como digo Es tediosa Porque es muy oscura E incómoda Incluso te puedes perder De lo grande que es Pero pude encontrar La salida Sin ningún problema Usando las llamas Del dragón Me sentía más cómodo Para encontrar la salida Una vez teníamos Este artefacto Aquí cerca había otro Y que también era Muy sencillo de encontrar Pero era exactamente Igual que la anterior Era una zona muy oscura Y bastante incómoda Pero este sí que es Mucho más sencillo Que el anterior Ya que si sigues Por donde estoy yendo yo Vas a poder encontrar El artefacto De una manera muy sencilla Es verdad que en esta cueva Ya habían respawnado Los dinos de cueva Como por ejemplo Los megalosaurios Que son muy peligrosos Porque te pueden incluso Desmontar Si no recuerdo mal Y si te agarran Créeme que estás Completamente muerto Y no te da tiempo De reaccionar Pero bueno Después de un rato En estos laberintos de cueva Pude encontrar el artefacto Que como digo Este es mucho más sencillo Y ahora sé que sí Tocaba la salida Pero la salida También es mucho más fácil Que la anterior cueva En la que fuimos Y después de haber agarrado Todos estos artefactos Volví a casa Y fui arriba del faro A colocar Los tres artefactos Que habíamos conseguido hoy Y ya solamente nos quedan Los tres últimos artefactos Que son los que dejé Para el final Porque estos sí Que son complicados Y es muy fácil morir A donde tenemos Que ir mañana En la noche del día 29 Fui otra vez A por Loot Crate A ver si podía conseguir algo Pero esta vez No había ninguno Así que lo que Después de hacer Fue organizar O mejor dicho Acomodar Todos los dinos Que tenía por ahí fuera Guardé todos los rexes Y todos los teris Y ya los dejé listos Para que estén Leveando En las Creopods Para cuando los vaya a sacar Ya que no iba a crear Más rexes Ni más terisinos Por ahora Una vez amaneció Y estábamos en el día 30 Lo primero que hice Fue ir a farmear Mucho pero mucho metal Para poder hacer Las cosas tech Dentro de muy poco Después de hacer El boss de Ragnarok Así que eso fue Lo primero que hice Farmear mucho metal Para tener bastante metal hecho Cuando terminé De farmear todo el metal Lo puse en la forja Y lo dejé ya haciéndose Para cuando llegue El momento de utilizarlo Después de esto Quise ponerme a hacer Tartas Pero para eso Me hacía falta Miel y savia Pero empezamos Por la savia En Ragnarok Es muy sencillo Conseguir savia Porque lo único Que tienes que hacer Es venir tal desierto Y en estos árboles Que son como los que Estás viendo Puedes farmear Bastante savia Con una espada O con un pico Yo en mi caso Lo estaba haciendo Con la espada Porque era mejor Que el pico que tenía Y me quedé farmeando Lo suficiente savia Para poder hacer Todas las tartas Que necesitamos Para ir al boss Ya sabéis que las tartas Curen a los teris Muchísimo Y esto nos vendrá bien Para el enfrentamiento Al boss Que sabéis que lo haremos En alfa ¿Vale? Por eso creo ir Bastante preparado Una vez ya tenía Toda la savia farmeada Volví Y me puse a buscar Un oso Para poder conseguir La miel fácilmente Si tiene que domesticar A ninguna abeja Y como en estos días Había visto ya Un oso rojo Lo tenía más o menos Fichado Y en la ubicación Donde podría estar Y si amigos Simplemente volví Y aquí estaba Este oso Que es muy bonito No es de muy buen nivel Pero como lo utilizaremos Solo para sacar miel Me viene perfecto Y para tamearlo No hice ninguna trampa Simplemente lo agarré Con las patas Lo llevé a la costa Donde suelo tamear dinos Y utilicé el truco Que utilizamos hace un tiempo Que es simplemente Que el dino tanquee Los golpes Y como no estaba quitando Mucha vida Fue bastante sencillo Aunque quitaba más Que los rexes Pero bueno Después de un rato Pegándole dardos Se consiguió dormir Y no tuvimos ningún problema En poder domesticarlo Fuimos a por cabras Volvimos Y le colocamos Ya toda la carne De cabra Para que se pueda Domesticar rápidamente Este fue el nombre Que le puse Bueno Ya teníamos el oso Para la miel Y ahora me tocaba Hacer estimulantes Así que agarré el terril Y subí los niveles De farmeo Y fui a por Estimula berry Que eran las steam berry Agarré un montón De estas berries Y las puse En la mesa de químico Para poder hacer Un montón de estimulantes Y ya de paso Acabé a farmear De steam berries Mientras estaban Haciendo todos Los estimulantes Aproveché las berries Rojas Y me puse A hacer pociones De vida Porque puede ser Que nos hagan falta En algún momento Y cuando llegué A la olla industrial Para hacerlas Me di cuenta Que nuestra olla industrial No funcionaba No entiendo Por qué razón No se podía encender Nuestra olla industrial Así que tuve que Cambiarle de sitio Justo encima del maíz Pero bueno Aquí sí que funcionaba Y podíamos hacer Las pociones Y todos los que queramos No sé Qué le estaba pasando Y mientras estaban Haciendo todas las pociones Fui a buscar Un panal de abejas Que esto fue Exageradamente complicado Ya que tardé Muchísimo tiempo En poder encontrar Un maldito panal de abejas Incluso encontré Un carno alfa Que me dio Un buen pico Y unas buenas ballestas La verdad que Estuvo bastante bien Eliminarlo Pero sigamos Buscando la miel Me tiré Toda la noche Buscando Y no encontré Nada Y me tiré Parte del otro día Buscando Y tampoco Encontré Casi nada Hasta que después De un muy buen rato Finalmente Lo pude encontrar Créedme Que tardé Bastante tiempo Una vez lo encontramos La parte fácil Era agarrar la miel Con el oso Que simplemente Era hacer un poquito De parkour Por aquí Con cuidado Y simplemente Dándole Con las garras Como veis Puedes agarrar Miel Sin ningún problema Así que estar Viniendo aquí A menudo Para hacer Todas las tartas Que necesitamos Que más o menos Quiero unas 10 o 5 Tartas Por tericino Y llevaremos Unos 12 Tericino Así que hay que hacer Muchas tartas Y finalmente Ya si que teníamos Todo para hacer Nuestras tartas Volví Fui a la olla Y como ves Ya hemos podido hacer Hasta 7 tartas Que no está nada mal La verdad Estos días Están haciendo Un montón de tartas Para tener de sobra Para nuestros tericino Y ahora si que si Vamos a prepararnos Para el laberinto No me gusta No me gusta Para nada Esta cueva Bueno Uno de los motivos Por el cual No me gusta Esta cueva Es que Tenemos que hacer Un sacrificio Y estaba pensando En sacrificar Este dodo Pero me di cuenta Que seguramente Tomás Me odiaría Por esto Así que Mejor tengo Un plan Y utilizar Uno para Truco Creo que Será lo mejor Lo que se me ocurrió Es usar Apayo Mastax El pego Mastax Que domesticamos Al principio Y subirle Todos los niveles Que tiene En vida No le subí Ningún nivel Desde que lo tengo Y el plan Es el siguiente Si tienes un dino Con suficiente vida En esta cueva No lo vas a eliminar Y lo vas a dejar ahí Y en algún momento Podrás ir a por él Pero tenemos que Subirle bastante vida Así que con la vida Que ahora mismo tiene Creo que no se morirá Y podremos rescatarlo En algún momento Creedme Vendremos a por él Pero primero Tiene que soportar Las llamas Y con esta vida Seguro que puede Ahora hay que dejar Que se recupere Y después de un ratito Ya teníamos listo Apoyo Mastax Para hacer El sacrificio Y el opa truco Espero que funcione Hace tiempo Que no lo hago Después de esto Nos dirigimos Directamente Hacia la zona De la cueva Que por si te lo preguntas Es justo En esta ubicación De aquí Esta cueva Tienes que hacerla Dos veces Para poder conseguir Los diferentes artefactos Y esto es lo que Lo convierte En una cueva Bastante tediosa Y si no la has visto Nunca Ahora te darás cuenta Por qué Aunque cabe recalcar Que esta cueva Es bastante divertida Si te pones a pensarlo Pero cuando tienes Que repetirla Una y otra vez Ya deja de ser Tan divertida En fin Vamos a empezar Por el principio Que lo principal Que tienes que hacer Es buscar En estas letras Que tienen botones Y formar la palabra Grata Que no se que significa Pero bueno Hay que formar Esa palabra Y por si no sabes Más o menos Como es el camino Aquí te estoy mostrando Como tienes que hacerlo Todo esto sería Muchisimo más fácil Si llevas armadura Tech Pero como sabéis Aún no la tengo Y la letra Más difícil de conseguir Es la que esta Ahí arriba Es un poco complicada Porque siempre me caigo O me caigo Muy a menudo Una vez Una vez Ya hayas hecho La palabra Grata Vas a ver Como se abre El suelo Así que dirígete Rápidamente Hasta allí Porque se va a cerrar Te dejas caer al agua No vas a tener Ningún problema Pero eso sí Ven preparado Con comida Con agua Aunque yo no me traje Con pociones de vida Aunque yo tampoco me traje Con una escopeta Y un tilacolio Que te será bastante útil En esta cueva Que eso sí que me traje Bueno Nada más entrar Vas a encontrarte Esta puerta gigantesca Que se está abriendo Date prisa Acércate Y agáchate No te levantes Por nada del mundo Porque si te levantas O simplemente te agachas Y no estás tumbado Te va a quemar automáticamente No te va a matar al instante Pero podría hacerlo Si no tienes la suficiente vida En mi caso No me debería de matar Pero quizás el fuego Sí que lo haga Y lo que tienes que hacer Es darle a este botón E ir hacia la puerta De la derecha En un ratito te enseñaré Cómo ir hacia la puerta De la izquierda Pero primero vamos a Por los otros artefactos Y aquí tenía un ligero problema Y es que no me daba La velocidad Para llegar Justo a la puerta Así que tuve que Jugármela nuevamente Arriesgando toda la serie A esto Ya que no me estaba Dando tiempo a llegar Me levanté Antes de tiempo Para poder correr Y llegar Antes de que se cierre la puerta Y la verdad Que me dio mucho miedo Hacer esto Pero bueno Finalmente lo conseguimos Valió la pena arriesgarse Ahora estamos en una parte Bastante sencilla Que solamente es hacer Un poco de parkour No te preocupes En hacerlo bien Si llevas armadura tech O si llevas Un tilacolio Como en mi caso Yo lo estaba haciendo bien Me caí Y fui a por el loot crate Que suele ver aquí abajo Y como ves Con el tilacolio Puedes subir bastante fácil Sin ningún problema Y ahora viene una parte Un poco complicada Tienes que darle a este botón Y entrar Tienes que tener cuidado Porque si avanzas Te va a pasar Esto que me pasa a mi Y vuelvo a repetir Con armadura tech Esto no te pasaría Y como no la tenemos Pues tenemos que hacerlo De esta manera Gracias al tilacolio No hay ningún problema Porque lo guardas En criopod Lo vuelves a sacar Y ya se le quita Esas increíbles balistas Que llevaba Luego otra vez Vuelves a adelantar Y te aparecen unos dinosaurios No te preocupes Los eliminarás fácilmente Con este dino Y por cierto Es necesario guardar El tilacolio En criopod Cuando tienes balistas En el cuerpo Porque no te deja avanzar Aclarado esto Dale a este botón Y sigue avanzando Tienes que tener mucho cuidado Porque aquí hay una trampa mortal Literalmente Acércate poco a poco Al loot crate Y te va a pasar esto Como ves Tienes que tener mucho cuidado Después le das al botón De la izquierda Y te vas rápidamente Hacia la puerta Que se está abriendo Y aquí tendrás Dos botones Esta cueva Está llenísima de botones La verdad Una vez esté dentro Le das al botón De la derecha Se te abre una puerta Entras y hay tres botones Dale al botón del medio De tal una puerta Justo detrás tuyo Entras Y aquí cerca En una columna Vas a encontrar Otro botón Dale ese botón Y entra a la puerta Que se abre Y ahí dentro Dale al botón De la izquierda Y se te vuelve a abrir Una puerta Justo a tu espalda Rápidamente Métete Le das al botón De la derecha Y sigues recto Después te encontrarás Con tres botones En vertical Dale al del medio Abre otra puerta más Y sigues un poco recto Y vas a encontrar Un botón Un poco escondido A la derecha Le das Y te metes Rápidamente a esa habitación Y sigues corriendo Se encontrará un hueco En el cual puedas tirarte Tírate Porque en este lugar Realmente tiene que haber Muchos dinos Pero como sabes Aún no han respawneado Y aquí ya vas a poder Visualizar el artefacto Pero ten mucho cuidado Y no te sigues Por el artefacto Porque aquí si te caes Mueres al instante Y ahora sí que sí Puedes agarrar Este artefacto Una vez agarras El artefacto Sigue por toda esta zona Recto Y vas a encontrar Una puerta que se está abriendo Métete Y en esta zona de aquí Es donde tenemos Es que hacer el sacrificio Y el opatruco A ver si funciona Y por si te lo preguntas En esta cueva No se pueden utilizar Ganchos Como te estoy mostrando Por esa razón Hay que llevarse un tilacolio O armadura tech Aquí es muy importante Que si sacrificas a un dinos Se estable una puerta Y si sacrificas a un humano Se te va a abrir la otra Bueno amigos Y ahora vamos con el opatruco ¿Por qué razón Le hacía falta tanta vida A Pallomastax? Porque en esta cueva No hace falta hacer un sacrificio Sino que hace falta Que le haga daño A algún dino O algún humano No es necesario Que sea un sacrificio real Así que lo tire a Pallomastax Para ver si esto funcionaba Y fui un poco torpe Porque me comí el daño Yo también Y si que funcionó Pallomastax no murió Y me abrió la puerta Y cuando tengamos La armadura tech Y todo esto Vendremos a por él Después de hacer el sacrificio Se te abre esta puerta Y aquí te voy a enseñar Cómo hacerlo con cuidado Por si quieres hacerlo De esta manera Y en la segunda vez Que lo hagamos en un ratito Te enseñaré Cómo hacerlo de una manera Mucho más sencilla Pero bueno Simplemente haz Como estás viendo aquí Pesco mucho ojo Y no pises las placas Ya que si pisas esas placas Vas a activar alguna trampa Como ves Es bastante sencillo Solamente evítalas Y una vez llegas al final Dale a este botón Y podrás entrar A la zona del boss Luego ya en esta zona Encontraremos dos artefactos Y a los miriboses Fantasmas La verdad que estos miriboses Me gustan bastante No son muy fuertes Pero son bastante divertidos Tienes que eliminarlos Si no me equivoco Tres o cuatro veces Al oso y al lobo Y una vez los elimines Se te va a abrir La barrera Para que puedas entrar A por los artefactos Y una vez agarres Ya los dos artefactos Podrás salir De esta maldita cueva Por esta zona de aquí La verdad que es bastante épica La salida O en si la cueva Es bastante épica Pero como digo Es bastante tediosa Más que todo Porque tienes que repetirla Una y otra vez Si quieres ir más veces al boss Y finalmente Conseguimos los artefactos Que nos hacían falta Pero aún nos queda uno más Así que hay que volver a entrar Y como no estaba seguro Si Pollo Mastak Podía seguir vivo Ya que no me fiaba Del todo Por los bugs que pueden pasar Decidí llevarme Un escarabajo Para hacer el sacrificio Y le puse este nombre Después de eso Entré nuevamente Puse grata rápidamente Y me volví a meter Aunque para esa zona Me olvidé mencionarlo Hace falta tanque de oxígeno Para evitar ahogarte Esta vez en vez Por la derecha Iremos por la izquierda Simplemente agáchate Y dale a ese botón Que está ahí escondido Y si te abres justo Esta puerta de aquí Y como vas a ver Tienes que meterte En esta agua Me intenté poner las gafas De visión nocturna Pero se ven horrible La verdad que estas gafas Sirven cada día menos Pero se ve lo suficiente Como para poder guiarte Hacia la zona Que tienes que ir Incluso puedes encontrar Un loot crate Y seguir hacia la zona La cual tienes que seguir Por la cueva Una vez pasas Toda la zona del agua Tener cuidado Porque si te acercas Como ves Van a llover dinos Esto es para que no te tome De sorpresa Elimínalos Dale a este botón Y entra rápidamente aquí Vas a tener que seguir recto Ir hacia la derecha Y seguir recto Y luego girar Otra vez a la derecha Parece que te estoy dando La dirección de una calle Pero créeme que es así Y tienes que tener mucho cuidado Porque hay un montón de trampas Y un montón de dinos Así que simplemente Corre por tu vida Bueno una vez estés En esta zona de aquí Tienes que darle a este botón Y entrar rápidamente A esta habitación Y sin miedo a los pinchos Que hay en el suelo Dale a ese botón Que está ahí Y sal corriendo Y métete nuevamente A la puerta que se abrió Esto hazlo rápido Para evitar quedarte encerrado Y ahora tienes que hacer Lo siguiente Que es seguir dando botones Dale a este botón Luego dale a este Sigue recto Porque se ha abierto Una puerta Agarra el loot crate No te preocupes Tienes tiempo Y dale a estos Tres botones de aquí Luego sin parar Sigue corriendo Desde donde venías Porque se ha abierto Otro lugar A la cual tienes que darle A estos tres botones Que ves aquí Dale rápidamente Y ahora si que si Yo saqué el tilacolio Para correr Por mi vida Ya que esta zona Si que era más peligrosa Y estaba un poco cargado De peso Y no me iba a dar La velocidad Para llegar a tiempo Así que fui rápidamente Con el tilacolio Ignorando todos los dinos Y yendo súper rápido A esta zona de aquí Que se ha abierto Que casi me paso de largo Pero métete aquí rápidamente Y antes de seguir corriendo Dale a este botón de aquí Y ahora si que si Sigue corriendo Aquí te van a estar dando Un montón de flechas Pero no te preocupes Porque no quita mucha vida Y uno ves aquí El tilacolio no entra Así que guárdalo Lo más rápido posible Porque se está cerrando La puerta que tiene Justo en su cabeza Y esto es bastante peligroso Porque lo puede matar Yo estuve a punto De perder a mi tilacolio Por esto Pero salió bien Después de esto Simplemente saca tu tilacolio Súbete Y haz todo este recorrido Con tu tilacolio Y no vas a tener ningún problema Porque es bastante sencillo Hacerlo de esta manera Agarra los loot click Que encuentres Y siguiendo hasta el final Vas a poder encontrar El último artefacto De esta cueva Que la verdad Que es bastante bonito Este artefacto Cuando agarres el artefacto Vas a volver a llegar A la misma zona De sacrificio Y como viste Aquí está Payomastag Sin ningún problema Que va a ayudar Para salir de esta cueva Nuevamente Simplemente Dar a seguir Que se mueve un poco El dino que está ahí dentro Y como ves Se activa nuevamente La puerta Sin tener que sacrificar Un montón de dinos Simplemente uno Que tenga buena vida Y como dije En un futuro Vendremos a por Payomastag Justo después del sacrificio Se abre esta puerta Y antes te mostré Cómo hacerlo lentamente Pero también quiero mostrarte Que puedes hacerlo rápidamente Sin problemas Tanto si sales corriendo Como si vas corriendo Con un tilacolio Como yo No te va a pasar nada Pero te quería mostrar Las dos formas de hacerlo Después de esto Vienes a la zona De los minibuses Pero como no había necesidad De hacerlo Simplemente me fui Exactamente por donde salimos La última vez Y después de todo esto amigos Ya tenemos Todos los artefactos Para ir al boss Solamente nos quedaría Farmear Algunos tributos Volví a casa Y fui directamente A colocar los artefactos Aunque antes Dejé a Sacrophys Con su compañero Y ahora si Seguí subiendo Y dejé ya Todos los artefactos Que nos hacían falta Para ir al boss La verdad que Queda muy bien Aquí arriba El día 32 Me puse a revisar Las cosas que había conseguido Y me di cuenta Que tenía Una buena hacha Que podía hacer Pero antes Le puse la montura Ascendente Que conseguimos De Argentavis A nuestro Argy La verdad Que esto le vendrá Muy bien Y ahora vamos a hacer Este hacha ascendente Que tanto me gusta Siempre me gusta Llevar muy buenas herramientas También me puse A acomodar un poco Mi inventario Y el inventario De mi dragón Que siempre lo tengo Cargado de cosas Una vez acomodo Todo un poco Me hacía falta Conseguir algo Bastante importante Para el boss Que sería Un BP de montura De Terry Es decir Un plano De montura De Terry Para evitar Que se mueran Ya que el dragón Quita muchísima vida Así que lo que se me ocurrió Fue ir a por el lava golem Nuevamente Y de camino Me encontré Un drop Pero no me dieron Nada interesante Ya la cua del lava golem Abrí los loot Craigs Que hay por aquí alrededor Pero tampoco Me dieron nada útil Y al eliminar Al lava golem Tampoco me dieron nada Y en los loot Que había alrededor Tampoco había Una montura De Terry Así que me han dado Algunas cosas útiles Pero no lo que necesitaba Salí de la cueva Y como de camino De vuelta a casa Está la cueva Del gusano alfa Fui directamente A ver si ahí Podía conseguir Algún BP De montura De Terry O algunas cosas útiles Para el boss Y como me hacía falta piel Para las monturas De los Rexes También me venía bien Farmear la piel Antes de ir a casa Y la verdad Que estaba lleno Pero lleno de gusanos No sé qué pasó Pero salían Un montón de gusanos Y encima Mira toda la piel Que pude conseguir Con tan solo Unos cuantos gusanos Nada más comenzar La cueva La verdad Que es muchísima piel Por esa razón Es un buen spot Para farmear piel Y a lo que me refiero A que había muchos gusanos Mira toda la cantidad De gusanos Que hay para farmear piel E incluso para farmear Un poco de nivel Y por cierto La última vez Que entré a la cueva No te mostré Que aquí hay una persona Congelada Si la verdad Que hay mucha gente Congelada en esta cueva Y en los Loot Cray Que agarré No había nada interesante Así que fui directamente Hacia la zona Del gusano alfa Y en los Loot Cray Tampoco había nada La verdad Que tuvimos mucha mala suerte Entre la cueva del golem Y la cueva del gusano alfa Pero bueno Es cuestión de tiempo Que no salga algo bueno Fui a por loot En el desierto Y solo había uno La verdad Que fue un día de farmeo Bastante malo Volví a casa Un poco decepcionado Pero bueno Había que seguir haciendo cosas Como por ejemplo Hacer este truco Que es muy bueno Para conseguir que tus BPs Salgan con mejores estadísticas Tienes que hacerte una Mind Wipe Que sería una sopa de amnesia Y tienes que hacerte una sopa De chili picante Es mejor que tengas varias de estas Porque te van a hacer falta En un futuro Así que fue lo que puedes hacer Rápidamente Teníamos todo para hacer esta sopa Gracias a que teníamos Todas las verduras Y todo lo necesario Para hacer estas sopas Hicimos dos Mind Wipe Y hicimos unas cinco Chili picante Y el truco consiste En lo siguiente Tienes que tomarte la Mind Wipe Subirte todos los niveles Habilidad de fabricación Y después tomarte La sopa de chili picante Que te sube un poco La habilidad de fabricación También Y obviamente Tienes que tener todo Preparado Y farmeado Para hacer los BPs Tanto en tu replicator O en mi caso En el Argentavis Tenía toda la piel Y toda la fibra En el Argentavis Y en el Tericino Y el metal Lo tenía justo aquí al lado En la forja industrial Así que me puse a hacer Un montón de monturas O las que pude hacer Que fueron solamente siete Pero creo que con siete Rexes Nos viene bien Todo lo demás Era un Tericino Y un Yutiranus Que lo domesticaremos Ahora en un rato Pero bueno Como ves El truco funcionó muy bien Y algunas monturas Salieron un poco mejor No todas Pero la gran mayoría Salieron un poco mejor Que la que debería De haber salido De este plano Pero aún Nos hace falta Un plano De montura De Tericino Que eso es bastante Complicado de conseguir Porque hay que tener Mucha suerte Incluso para conseguir La de Rex Pero en esa Si que tuvimos suerte Guardé todas las monturas De los Rexes En la caja fuerte Porque no quería Perderlas Por si pasara algo Ya sabéis que Mi armario natural Es Jim El parasauro Que domesticamos Al principio Una vez hicimos La montura Como os dije Hace un tiempo Quiero ir a por huevos De dragón de hielo Porque es uno De mis dragones favoritos Al menos para tenerlo Y probarlo un poco Y de camino A los nidos De dragón de hielo Encontré Estos pelagornis Levitando La verdad Que no sé Si es una mecánica Del juego O simplemente Están bugueados Pero está bastante guay Se parece a los pájaros De la vida real Que se quedan de esa manera Si siguen por ahí Durante más tiempo Quizás me anima A domesticar a alguno Ya en la zona De los dragones de hielo Encontré un huevo de dragón En el primer nido Que fui a buscar Como ves Justo en esta zona de aquí Puedes encontrar Un nido de dragón de hielo Y el huevo No era de buen nivel Pero como digo Me sirve porque Simplemente lo quiero probar Y utilizar Para moverme Y ya que estamos De paso te voy a mostrar Todas las ubicaciones Que hay Por si quieres conseguir tú Algún huevo de dragón de hielo Que es un dragón bastante divertido Y puede llegar a ser útil De alguna manera Aunque no lo sea tanto Como estás viendo En todas estas ubicaciones Vas a poder encontrar Un nido Y un huevo de dragón de hielo Solo que yo no tuve Nada de suerte Y solo encontré uno Aunque es verdad Que es bastante complicado De encontrar O de que hayan huevos No son como los otros Que es mucho más sencillo Ya que solo tenemos Estos nidos Pero bueno Si te pasas a menudo Por estas ubicaciones Vas a poder conseguir Encontrar alguno Y la clave para saber Si hay algún huevo Simplemente fíjate Si hay algún dragón de hielo cerca Si hay algún dragón de hielo cerca Significa que pueda haber Un huevo cerca también Una vez ya te mostré Todas las ubicaciones De los dragones de hielo Decidí ir a por miel Porque tengo que hacer Bastantes tartas Y obviamente Utilizamos el mismo spot De la última vez No me tire media hora Buscando un panal de abejas Utilizamos El mismo que encontramos La última vez Que como ves Sigue en esta ubicación De aquí Y con el oso Puedes farmearlo Un montón de veces Cada 15 minutos Puedes venir a farmear nuevamente Que es lo que estará haciendo Para conseguir mucha miel Y hacer muchas tartas Volví a mi hoyo industrial E hice todas las tartas Que pude hacer En este momento Tengo que ir a farmear Un poco más de savia Y un poco más de miel Pero bueno Eso es bastante sencillo Y cada vez nos quedan Menos tartas Para tener como mínimo 5 tartas En cada teri O quizás 3 No sé Depende de como vaya el tema Y ahora lo que hice Fue incubar el huevo De dragón de hielo Pero este huevo Tenía demasiado frío No entiendo por qué Tenía frío Si es de hielo Lo que hice Fue utilizar un opa truco O un truco muy útil Que es utilizar la nutria Como aire acondicionado Como ves Simplemente tire mi nutria Puse el huevo encima Y como ves Se puede incubar Le puede venir bien Por si tienes muchas nutrias O una nutria Y te está pasando Lo mismo que a mi Hace este truco Y quizás se puede incubar Como en mi caso Lo reclamé Y el nombre de este dragón Quiero que lo dejéis En los comentarios Ya que es un dragón Que seguramente Empiezo a utilizar más Le di sus dos atenciones Y lo dejé criándose Bueno amigos El día 34 Me puse a pensar Como iba a levear A todos los dinos Que iba a llevar al boss Es verdad que dentro De la criopote Están subiendo bastantes niveles Pero me haría falta Un poco más de niveles Para que estén listos Para llevarlos al boss Obviamente tenemos El truco de activar el pvp Y eliminar A nuestras propias crías Pero decidí pensar Otra manera más divertida De hacerlo Aunque si vemos Que no hay otra Utilizaremos la de las crías Pero lo que se me ocurrió Fue ir a eliminar dragones Ya sabes que esto Da mucho nivel Y es un poco más divertido Y arriesgado Ya que cualquier dragón Podría eliminarte En cualquier momento Y obviamente utilizamos El truco de agarrar un huevo Y llamar la atención De todos los dragones Y cuando agarré este huevo De dragón de fuego Me dio como si hubiese eliminado A un dragón alfa La verdad No sé muy bien Que pasó aquí Pero bueno Tenemos leche Y la verdad Que este truco Funciona muy bien Porque subes Muchos niveles Rápidamente Y es el truco Que hemos estado utilizando Para subir bastantes niveles Tanto nuestro personaje Como los dinos Que utilizamos E incluso Encontré un Ruminoscorpio Nivel 150 Andando un poco raro Si sigue vivo Durante más tiempo Seguramente lo domestique Fui vaciando Toda la grieta De dragones Utilizando este truco De agarrar el huevo Y llamar la atención De todos los dragones La verdad Que funciona bastante bien Subimos muchísimos niveles En muy poco tiempo Lo malo Que se acaban los dragones E incluso Encontré un dragón Bastante extraño Volando por la grieta Si amigos Era un Quetzal Sin miedo al éxito Like por este Quetzal amigos En fin Como se habían acabado Los dragones En esta zona Decidí ir a la otra zona De dragones Que hay en Ragnarok Ya sabéis que en Ragnarok Hay dos zonas de dragones O mejor dicho Tres Si cotamos las de los dragones De hielo Y en esta zona de aquí Está llena Pero llena de dragones Hay muchísimo más dragones Pero teníamos un ligero problema Porque estaba haciendo el truco Del huevo del dragón Y no me hacían caso Estaba pensando Porque este huevo Era de la otra grieta Y a lo mejor No entendían nada De estos dragones Así que me metí En este agujero de aquí Que es donde está El nido de los dragones De esta zona Que es bastante peligrosa Porque te puedes caer Si tocas demasiado el agua Así que ten mucho cuidado Si vienes aquí Busqué un huevo de dragón Encontré un dragón de rayo E incluso había un dragón alfa Por aquí cerca Pero aquí dentro Era muy complicado pegarse Porque podría morir Si me descuidaba un poco Así que decidí salir Con el huevo que robé Y tampoco hacían caso Con este huevo Creo que estos dragones De aquí fuera No les importa para nada Esto O están de alguna manera Quizás mal configurados Les llamé la atención A algunos dragones Con escopetazos Pero vi que tardaba demasiado En subir niveles Entre llamar la atención Y eliminar los dragones Que se distrayan Con cualquier cosa Así que esta zona No es muy útil Para subir niveles Rápidamente Y se me ocurrió Otra manera de levear A nuestros dinos Que era ir a la zona De los gusanos de hielo Que suelen dar bastantes niveles Pero no sabía Si era lo suficientemente útil Cuando nos hacía falta Mucha experiencia Para nuestros dinos Así que no esperé mucho rato Y fui directamente A probar A ver si funcionaba Esta vez utilizamos Otra entrada A la cueva Ya sabéis que os mostré Anteriormente Que tiene dos entradas A la zona esa De los loot crate Y quería mostrártela Simplemente para que la veas Como ves Si sigues recto No hacia la derecha Que lo dije anteriormente Y me equivoqué Simplemente de seguir recto Y como ves Te metes por este agujerito De aquí Y sales directamente A la zona de gusanos Saca rápidamente a tu dino Porque puedes morir Porque mira la cantidad De gusanos que hay En esta zona de aquí Lo bueno de esta zona Es que puedo estar Leviando mis dinos Y a la vez agarrando Loot crate Para ver si consigo Cosas buenas Pero la verdad Que no se le veaba Mucho a los dinos Subía uno o dos niveles Cada doscientos gusanos O muchos gusanos Mejor dicho Así que no amigos No era muy útil Esta zona Así que maté El gusano alfa nuevamente Con el rex Para elevarlo un poco Agarré los loot crates Y me fui de aquí Y por cierto Puedes pegarle un escopetazo A esta pared congelada Lo bueno que ya teníamos El plan para subir Los niveles de nuestros dinos Que sería utilizar Las dos formas Tanto eliminar crías Que lo probaré Y también eliminar dragones Con estos dos métodos Creo que subiremos Los niveles de nuestros dinos Bastante rápido Una vez ya con el plan claro Me faltaba Un último dino Que llevaríamos al bosque Sería el yutiranus Así que fui directamente A domesticarlo Pero como era de noche Hacía demasiado frío Y ni con armadura de pelaje Ni con la nutria Podía soportar el frío Así que tuve que esperar A que se haga de día Una vez de día Fui a por el yutiranus Y me olvidé De darle al botón De grabar nuevamente La verdad que me despiste Otra vez Por querer simplemente Ir a domesticarlo Pero bueno Grabé cinco minutos Con otro programa Que siempre grabas Cinco minutos A cada rato Para que veas El método que utilicé Para domesticarlo Que fue sacar el karcha Y que el karcha Tanque los golpes Hasta que esté huyendo Y dormirlo fácilmente La verdad que no me dio Ningún problema Utilizando esto para truco Que los dinos tanquen La verdad que es demasiado útil Una vez se durmió Le puse la carne Y este fue el nombre Que le puse De los comentarios Que dejasteis Y ahora si que si Tenemos todos los dinos listos Para ir al boss Solo me faltaba Aleviar a los rexes Y a los teri Y esto me va a costar Varios días Bueno amigos El día 35 Teníamos listo Nuestro dragón de hielo Y le puse el nombre De los que dejasteis En los comentarios Y como dije Este dragón va a ser El que voy a empezar A utilizar ahora Pero había que Levearlo un poco Porque ya sabéis Que el weber Era nivel 15 Y no iba a ser muy bueno Al principio Y teníamos que levearlo Así que eso fue Lo que estuve haciendo Durante un muy buen rato Hasta que finalmente Estaba bien de nivel Para poder aguantar Las cosas que solía hacer Y a partir de ahora Amigos Tenía que prepararme Al completo Para ir al boss Es decir Tenía que levear A todos los dinos Y tenía que preparar Todo el loot Que necesitaba Que lo que sabéis Que necesito es Un BP De montura de Terry Que es muy muy complicado De conseguir Así que nuevamente Fui a la cueva Del gusano A ver si podía conseguir algo Incluso Me quedé buqueado En un gusano Pero menos mal Que siempre traigo Muchos dinos encima Y pude salir Gracias al carcha La verdad es que pensé Que me iba a matar A algún gusano Que estaba por ahí Pero todo salió bien Uno para truco Uno para consejo Muy útil Es que llevéis Muchos dinos encima Aunque corréis el riesgo De poder perderlos Es mejor siempre llevar Muchos dinos De utilidad encima Aunque en casa Tenéis que tener de sobra Por si pasa algo En mi caso Yo no puedo morir Así que no pasaría nada Si muero Se acaba la serie Así que no importa Y por cierto En esta cueva Quería mostrarte un truco Que no te lo mostré Anteriormente Que sería Que puedes hacer Que tu dino Traspase esta barrera invisible Simplemente dándole A seguir Como estás viendo Traspasa fácilmente La barrera Aunque se bubeó El gusano alfa No quiso salir Quizás al hacer esto El gusano se bugea Así que tuve que repetirlo de nuevo Sacar el tilacolio Me puse a trepar por aquí Y finalmente volviendo Si que salió el gusano alfa No sé Creo que Traspasar la barrera Con tu dino Bugea el gusano Así que ten cuidado con esto Y nuevamente No me dio absolutamente Nada útil Me habrá dado algunas cosas Pero no lo que necesito Para hacer el boss Como digo Esto lo tenía que hacer Mil veces Así que me fui a la cueva del golem Nuevamente a la cueva del golem A buscar más loot Y por cierto Quería enseñarte un truco Un poquito ilegal Pero bueno Que no te voy a negar Que lo he estado utilizando Pero que te puede servir muy bien Si tu juegas en local Como yo En vez de tener que esperar Una hora Para hacer el golem Simplemente Sal y vuelve a entrar Y se habrá cargado Automáticamente Sin que tengas que esperar Esa hora Quizás esto sería Uno pa' truco ilegal Pero bueno Lo he estado utilizando Será nuestro secreto Y aparte Te lo estoy compartiendo Para que tu también lo hagas Y como digo Lo repetí 1300 veces Amigos Pero no me dio Absolutamente Nada Aunque no voy a poner Todas las veces Que lo he hecho Porque sería demasiado aburrido O incluso el video Duraría como 5 horas Pero bueno Lo hice tantísimas veces Como pude Pero no conseguí Absolutamente Nada De lo que necesito Para ir al boss Quizás buenas armaduras Buenas escopetas Buenos arcos Pero ni rastro De montura De Terry Y tampoco del BP Ni aun utilizando este truco Pero bueno Estas cosas pueden pasar Y aun así Creo que me la voy a jugar Y voy a ir al boss Sin utilizar montura de Terry Yo creo que con las tartas Vamos bien Pero es bastante arriesgado Porque si sale mal Perderemos el reto En el boss Y aun nos quedan Muchisimos días que seguir Lo bueno Que en los loot craves Del lava golem Pude conseguir una montura De rex bastante buena Así que llevaremos Un rex más Bueno Después de haber hecho Mil veces el lava golem Lo que me puse a hacer Lo que me puse a hacer Fue Levear a los dinos Que vamos a llevar Al boss Utilizando el truco De matar dragones Que esto me llevó Muchisimo Pero muchísimo tiempo Ya que tenia que Levear a unos 18 dinos Casi al maximo nivel O al menos Levearlos Hasta tener las estadisticas Que yo queria parir al boss Que mas o menos eran A los rexes 50.000 de vida 3.000 de daño Si es posible O si no 40.000 de vida 2.500 de daño Que son los rexes Que tengo planeado Llevar Y los derisinos Que sean de 30.000 de vida Y lo demas En daño Asi que si pueden llegar A 3.000 de daño Seria lo mejor Ya que estos serian Boss dinos Que te servirian Para hacer dinos alfa Sin ningun problema Aunque tendriamos el problema De no tener la montura Pero yo creo que podemos Si nos la jugamos Como siempre Asi que simplemente Hacíamos el truco del huevo Agarramos el huevo Y hacíamos que todos los dragones Vengan a por nosotros Esto creedme Que me llevo Muchisimos dias de la serie Y muchisimas horas De grabacion Obviamente No voy a poner todas Porque es basicamente 10 horas Haciendo solamente Esto Matar dragones Matar dragones Matar y matar Esperar que respawnen Matar dragones Y asi durante Un monton de horas Hasta poder conseguirlo Ya sabéis como somos aqui Que hasta que no acabemos Lo que tenemos en mente No vamos a parar Asi que me tomo Muchisimas horas Lo bueno que los dragones Respawneaban Bastante rapido Y tambien aparecian Bastantes alfas Que me daban Muchisimos niveles Incluso encontre Un amante suicida Que descanse en paz Y tambien Mientras estaba Eleviando a los tirisinos Me atacó Un escarabajo No se que problema Tenia conmigo Pero finalmente Se calmó Antes de que lo mate No queria eliminarlo La verdad Y obviamente Habia que eleviarlos Y dejar que se curen Ya que no tenia Ningun deodon Para que se cure Los dinos La verdad Que no veía necesario Tener que domesticarlo Porque los dinos Se curaban bastante rapido Solo que tomaba Algún tiempo Y tambien Toda la leche Que me daban Los dragones alfa Me la guardaba Porque en el boss Seguramente La debiamos utilizar Para protegernos Del fuego Aunque sea Al menos un poco Pero bueno Despues de muchas horas Eleviando a todos los dinos Teniamos todo listos Aunque habia que esperar A que se curen Todos los dinos O mejor dicho Los dinos faltantes Y mientras esperamos A que se curen Nuestros dinos Teniamos que ir a ver Que tributos Nos hacían falta Para ir al boss Obviamente Teniamos ya Todos los artefactos Pero nos hacían falta Ya sean las garras de Terry La vertebra de seguropodo Y ese tipo de cosas Y primeramente Fui a por las garras de Tila Que era bastante sencillo Porque hay un montón De Tilacolios En este bosque No es como el de la isla Que cuesta bastante Encontrar alguno Aunque siempre te pillan De sorpresa También aquí es muchísimo Más sencillo Conseguir la toxina De megalania Porque en esta costa Esta lleno de megalanias Incluso puedes utilizar Ese truco Que es dormirlos Agarra la toxina Y después de un rato Va a volver a tener Esa toxina Pero en este caso Había demasiadas megalanias Y no era necesario Utilizar este truco Pero Utilízalo Si lo ves necesario Y poco a poco Fui reuniendo Todo lo que me hacía falta Que me llevó Todo un día del juego Conseguir estos tributos Que eran bastante sencillos De conseguir Porque había muchísimos dinos Lo que si que me costó Conseguir fue La maldita grasa De vacilo Porque era muy complicado Contrarlos Y aparte tenía que ir Dando una vuelta completa Por todo el agua Con el tuseteutis Y esto me llevó Todo el día Pero finalmente Si que pudimos conseguir Todos los tributos Que nos hacían falta Para ir al boss Costó un buen rato Pero lo tenemos todo Y finalmente amigos El día 47 Ya teníamos casi Todo listo Para ir al boss Solo quedaban Unos últimos preparativos Que eran hacer Unas cuantas tartas más Para poder tener Cinco en cada teri También tenía que hacer Todas las monturas Para los teris Ya sabéis que Llevaré dos monturas De teris Totalmente normales Porque no hemos tenido Nada de suerte Ni en la cueva del golem Ni en la cueva del gusón alfa Pero bueno No la jugaremos Como siempre Le puse la montura A los teris Y me preparé Yo con mi inventario Que era hacer Un poco de balas Y agarrar la mejor armadura Que tuviese En gym Que es donde guardo todo Y por cierto Como te dije Estos son los stacks Que tienen la mayoría De dinos Que voy a llevar al boss Ya que me preguntáis Muchos Cuáles son las mejores Estadísticas para los dinos Estas son Perfectas para poder Hacer bosses en alfa Sin ningún problema O al menos Para ir un poco sobrados Después de esto Fui a por agua Agarré la leche Y era momento De irnos al boss A dejar todos los dinos En el orbe Para enfrentarnos A este boss Una vez dejé ya Todos los dinos Aquí colocados De la mejor manera Que pude Porque voy a llevar Justo 20 dinos Si contamos nuestra nutria Porque son 8 rexes 10 teris Un yuti Y una nutria Y son 20 en total Y antes de nada Le puse las tartas A todos los teris Que eran 5 Para cada uno Y cuando ya tenía Todo listo Resulta que Me olvidé Todo en casa Me olvidé De los artefactos Y los tributos Me suele pasar Muy a menudo Y una vez de verdad Teníamos todo listo Tenía que darle Leche a todos Los dinos Para que aguante Mucho más El fuego Y ahora Si que si amigos Era el momento De no perder Ni un segundo más E ir al boss Siempre me pone Muy nervioso Tener que hacer Un boss Y más En estas condiciones En las cuales Si llegas a morir Se acaba Completamente Toda la serie Y he de admitir Que estaba un poco nervioso Pero estaba un poco Tranquilo Porque estos bosses Los he hecho Demasiadas veces Sentía confianza Porque todo lo que Habíamos hecho Creía yo Que tendría que salir Todo bastante bien Pero bueno A la hora de la verdad Todo puede cambiar Porque nada más entrar Me llevé Una gran Gran sorpresa Y es que el juego Iba a un FPS Es decir Iba demasiado mal Y tuve que reconfigurarlo Lo antes posible Para evitar Que por culpa De lo lagueado Que me estaba yendo Y lo mal Que me estaba yendo Pueda morir En el boss Y aparte No me subí en el Yutiranus Y me subí en un Rex Y esto también Era un punto en contra Porque podía morir mi Yuti No podría potenciar A mis Dinos Pero bueno Decidí quedarme en el Rex Y en la oportunidad Que tuviese Me iba a montar en el Yuti Una vez bajé los gráficos Aún así Seguía yendo todo Demasiado mal Pero bueno No había más tiempo Que perder Y tenía que enfrentarnos Al boss En estas condiciones Lo bueno Que este boss Me lo sé de memoria Y sé exactamente Los pasos Que tienes que seguir Lo primero sería Obviamente atacar Al primero que baje Pero siempre tienes Que eliminar primero Al dragón La verdad Que es el que siempre Se mantiene más en el suelo Pero Tienes que tener cuidado Duerme muchísimo a tus Dinos Y también a ti Así que si te bajas Y te da Es muy probable Que tú duermas Y más yo Que ni siquiera Me había traído estimulantes Pero llévame las Steam Burries Equipadas en acceso rápido Como siempre Y también tienes que tener en cuenta Que salen golems Y estos son muy peligrosos Porque quitan muchísima vida A tus Dinos Y tus Dinos No le quitan casi nada de vida A los golems Pero bueno Siéntrate en lo importante Que es el dragón primero Eliminarlo lo antes posible Porque el fuego Es lo que más daño hace En los bosses Y obviamente un consejo Muy útil sería Que te configures en un botón rápido El silbar Atacar a tu objetivo Que es lo que yo estoy haciendo Muy a menudo Como estás viendo Siempre que baja la manticora O el dragón Silbo que ataquen A ese objetivo Y si veo que mis Dinos Están pegándose con los golems Silbo pasivo Y seguir todos Para que ignoren a los golems Y se centren en lo verdaderamente importante Ya que hay que estar Bastante rápido En los bosses Porque cualquier despiste Puede hacer que pierdas el boss Pero bueno El primer paso Lo hicimos muy bien Que era eliminar al dragón Lo antes posible Ya solamente nos quedaba La manticora Es verdad Que ni siquiera Aún me había subido Mi yutiranus Pero no me importaba Ya que no me estaba Haciendo necesario Ese ufo Ya sabéis Que desde el principio No tenía pensado Llevar ninguno Solo se me ocurrió A último momento Y únicamente Céntrense En la manticora Ignoren a los golems Y si vuestros Dinos Están atacando a los golems Haced lo que os he dicho Si veo pasivo Seguir todos Y que ignoren a los golems Hasta que baje la manticora Y silba a atacar a la manticora Y así de fácil amigo Vais a poder hacer Este boss En alfa En Ragnarok Honestamente Es un boss Bastante sencillo Porque no tiene nada que ver Que enfrentarte al dragón Completamente Solo este dragón Es mucho más débil Y no tiene nada que ver Con el dragón de la isla Y la manticora Siempre es fácil de hacer Pero lo bueno Que lo conseguimos Y nos quedan un montón de días De la serie Exactamente Nos quedan 53 días Y quiero que me dejéis En los comentarios Que es lo que queréis Que hagamos durante Todos estos días Ya tengo cosas planeadas Pero quiero que me deis ideas Para llevarlas a cabo El día después De haber hecho el boss Lo primero que hice Fue guardar a todos los dinos Que llevamos al boss Durante estos días Sacaré a los que están heridos Para curarlos Que sobre todo Son los rexes Los teresinos Están todos completos Gracias a las tartas Bueno una vez guardé Todos los dinos A la nevera Y me acomodé el inventario Como comúnmente Lo suelo llevar Lo primero que hice Fue ver las cosas Que nos dieron Puse las banderas Que también nos dieron De la manticora Y del dragón Y también me puse La skin del escudo Que ya sabéis Que llevamos un escudo De madera Realmente de adorno Porque no lo estamos Usando para nada También vi las cosas Tech que podíamos hacer Después de haber hecho el boss Tenemos bastantes Cosas divertidas Tech que podemos hacer Como por ejemplo La pechera Tech El pantalón Tech Incluso la montura De Rex Tech Y seguramente Tengamos que ir más veces Al boss Para poder hacer Algunos TPs Que esto si que me gusta Bastante Pero tendremos que Farmear muchísimo también Pero bueno Lo principal era hacer El replicator La impresora 3D Porque sin eso No podremos hacer nada Así que no perdí más tiempo Y fui directamente A farmear Todo lo que me hacía falta Para hacer la impresora Tech Que era mucho cristal Perlas negras Polímero Y un montón de cosas Lo primero que farmearé Será el cristal Y te voy a mostrar Un spot muy bueno En el cual puedes conseguir Muchísimo cristal Sin problemas Lo que tienes que hacer Es venir al desierto En esta ubicación de aquí Y esta zona Tiene varias entradas Pero yo te muestro esta Y como ves aquí dentro Está lleno Pero lleno de cristal Y es muy fácil Venir a farmearlo Con tu anquilo En mi caso Llevé el anquilo Un látigo Y el argentavis Porque de vuelta a casa Tenía que llevar Todo el cristal Y en el dragón Esto me iba a ser imposible Únicamente me hacía falta 600 de cristal Para el replicator Pero decidí farmear Mucho más Para hacer todas las cosas Tech que voy a hacer El día de hoy Así que me quedé Un buen rato aquí Farmeando todo el cristal Que pude Una vez termine A la hora de salir Quiero mostrarte Que hay mucho más cristal De lo que has visto Como ves en toda esta minicueva Está llena de cristal Y si vives en Ragnarok Esta zona es muy buena Ahora sí que sí Tocamos un largo viaje De vuelta a casa Con el argentavis Casi cargado de kilos Y esto Iba a tardar bastante Pero de camino a casa Veo un gigantopithecus Bastante bonito Que decidí domesticarlo La verdad que me tomó Bastante rato Pero no me importó Porque creo que siempre Hemos domesticado alguno Y la última vez Cuando fui a domesticarlo Se lo comieron Y esta vez Estaba en una zona Bastante segura Y no fue muy complicado Es verdad que tardamos Un ratito Pero fue sencillo Poder domesticar Este gigantopithecus Que le puse este nombre Ahora sí Vámonos para casa Aunque de camino a casa Encontré Esta carnicería de carnos Que había hecho este oso Los osos son demasiado fuertes A veces Así que ten cuidado Y en esta zona de aquí Dejaré nuestro gigantopithecus Porque será nuestro Segundo armario natural Una vez llegué a casa Preparé el argentavis Con las cosas que podía llevar Ya que no podía llevar Los 5.000 lingotes De una sola tanda Así que tenía que hacer Unos cuantos viajes Y cuando fui a la primera tanda Me di cuenta Que no tenías Las suficientes perlas negras Y que el polímero No podía farmearlo De polímero orgánico Tenía que ser Todo el polímero hecho O la gran mayoría Y esto siempre se me olvida Quizás esto a ti También te pase Pero es que siempre se me olvida Que hay que farmear el polímero Pero bueno No es ningún problema Porque la obsidiana Es muy sencilla de conseguir Y el cemento También es bastante sencillo Así que no pedí más tiempo Y fui a farmearlo Lo antes posible Fui a la zona del volcán Donde hay un montón de obsidiana Fue bastante sencillo Porque simplemente Con el látigo y el anquilo Pude ir farmeando Esto sin problema Y si viene algún dino Pues le metí un escopetazo Una vez farmeé Toda la obsidiana Fui a casa Dejé haciéndose polímero Y me faltaba un poco más de cemento Así que fui a la zona de cementos Que ya os mostré anteriormente Que es muy buena Agarré todo el cemento que pude O todo el cemento que había En esas casas gigantes de castores Y volví a casa A que se haga todo el polímero Que me hacía falta Y aún así Me faltaban las perlas negras Igualmente No fue ningún problema Es verdad que tardé un ratito Pero simplemente Fui a la zona de los Tuzeteutis Eliminé a muchos Tuzeteutis Y también agarré las perlas negras De los barcos hundidos Como recomendé anteriormente Ya sabéis que Ragnarok Te da muchísimas facilidades Y tienes que aprovecharlas Que es lo que suelo hacer yo Una vez ya conseguí Todas las perlas negras Ahora sí que sí Era el momento de ir al orbe A hacer ya Nuestro fantástico Replicator Que sabéis que siempre me emociona Poder tener uno de estos Y empezar ya con la tecnología Tech Que es muy divertida No os voy a negar Que la primera vez Que dijeron que iban a sacar Las cosas Tech No me gustó mucho Pero al final Me acabó gustando un montón La tecnología Tech Llegué a casa Y lo coloqué Justo en esta zona de aquí Aguardé los carchas En la nevera Y puse aquí El replicator Creo que queda bastante bien En esta zona Y ahora amigos Era el momento de hacer Lo que más quería hacer Que era la pechera Tech Para empezar a volar Y poder moverme Con mucha más facilidad Y eso fue lo primero Que me hice Me hice la pechera Tech La probé Como veis amigos Podemos volar Y esto nos da Muchísimas facilidades Sobre todo Para hacer la Cua del desierto Del laberinto Que ahora iremos A rescatar a Pallo Ya veréis Lo fácil que es Hacerlo con esta armadura También me hice El rifle Tech Porque es muy muy bueno A pesar de que Tengo una muy buena Escopeta El rifle Tech Creedme que es Extremadamente bueno Y siempre tenéis Que tener uno Si lo podéis hacer Eso sí Lo primero que quería hacer Con esta armadura Tech Es ir a domesticar Los pelagornis Que estaban muy cerca De mi casa Bugueados todos Al principio Se me estaba haciendo Bastante complicado Porque no estaba seguro Si este dino Al dormirlo Se iba a ir Hasta el fondo del mar O si iba a quedar flotando Tenía esa duda Ya que estos dinos No los domesticó mucho Pero bueno Después de un ratito Decidí jugármela Y ver si de verdad Pasaba esto Al menos Aprenderíamos si funcionaba O no funcionaba Y milagrosamente amigos Este dino Se queda flotando Y no se ahoga Y es un buen detalle Por parte de Ark Aunque no sé Si debería flotar Ahogarse Pero bueno Salió todo bien Ya que pudimos Domesticarlo Sin ningún problema Y le puse un nombre De los que jastéis En los comentarios También De dejar justo En esta zona De aquí arriba Y por cierto Para domesticar este dino Tuve que hacerme Los guantes tech Y los pantalones tech Para moverme Mucho más rápido Como ya me hemos Domesticado al pelagornis Y no tenía muchas cosas Que hacer Decidí ya Ir a rescatar A Pollo Mastax Y esto iba a ser Bastante peligroso Y en un ratito Poderás el por qué Bueno amigos Ya estamos en el laberinto Del desierto Y vas a ver Lo fácil que es hacerlo Con la armadura tech E incluso te lo puedes aprender Mucho más sencillo Si vas con la armadura tech Que fue de la manera Que yo lo aprendí De tantas veces hacerlo Como ves Colocar la palabra grata No es ningún problema Si vas volando Con la armadura tech No es necesario Tener que hacer parkour Y con la pechera tech Esta cueva Deja de ser tan tediosa A la hora de tener Que repetirlas tantas veces Ya que como sabes Tienes que hacerla dos veces Para conseguir los artefactos Pero como estás viendo Es demasiado sencillo Porque te vistas Muchos problemas Y es muchísimo más rápido Y como también tenemos El rifle tech Tampoco íbamos a tener problemas Si venían muchos dinos Porque los empuja Hacia atrás Y les hace muchísimo daño Y después de un ratito Ya estábamos en la zona De los sacrificios Que era la única parte Más peligrosa De toda la cueva Ya que Tenía que meterme Yo donde está Payomastax Recibir daño del fuego Y conseguir sacarlo Sin morir Y no os voy a negar Que tenía muchísimas dudas Porque no sabía exactamente Cuánta vida quitaba Al jugador Si te metías ahí Estuve un ratito Pensándolo Ya que el que se metió ahí La primera vez Fue Payo Y no yo No recuerdo muy bien Por qué razón Payo acabó ahí dentro No hablo de Payomastax Hablo del Payo que conocéis Ya que con él He jugado muchísimo en Ragnarok Entonces tenía esta duda Pero recordé que Cuando me dio el fuego La primera vez No me mató directamente Y solamente me hizo daño Durante un tiempo Entonces Basados en esa teoría Decidí tirarme Y jugarme toda la serie Nuevamente En hacer esto Como viste No pude agarrar A Payomastax Y no sabía exactamente Que había pasado Y encima La armadura Me la había reventado Por completo Como veis La armadura tech Es nueva Completamente nueva Y al meterme ahí Y salir Me la dejó A mitad La armadura tech Es decir Que si me metía otra vez ahí Posiblemente Se me iba a romper Toda la armadura Y si se me rompe Toda la armadura Me voy a quedar ahí dentro Hasta que lleguemos Al día 100 Si es que sobrevivo Entonces tenía la duda De si volver a meterme O salir Repara la armadura Y volver a meterme Nuevamente Pero decidí Jugármela Otra vez más Y lamentablemente Y lamentablemente No pude Agarrar A Payomastax Amigos No sé Qué estaba pasando Quizás sea Porque estaba volando Y no puedo agarrar Los dinos Mientras estoy volando Pero no entendía Muy bien El por qué Así que esta vez Sí que tenía que volver A reparar mi armadura E intentarlo de nuevo Así que Fui a la zona final De la cueva Eliminé a los minibuses Fantasmas Agarré los artefactos Y volví a casa A reparar toda la armadura Una vez reparé Toda la armadura Hice en la cueva Pero esta vez Por el otro lado Para poder agarrar El otro artefacto Ya que esta era la cueva Más complicada De todo Ragnarok Y es bastante sencilla Ahora Así que podremos ir al boss Otra vez Sin ningún problema Pero se me olvidó El tanque de oxígeno Aún así Como tenía la pechera tech Y es muy rápida Por debajo del agua No me importó mucho Y fui sin el tanque de oxígeno Ya sabéis Que la pechera tech Te hace todo Mucho más fácil Incluso pude agarrar El loot crate Y salir sin problema Del agua Luego fue igual de sencillo Con la pechera tech El pantalón tech Y el rifle tech Todo fue muy sencillo Dar a un montón de botones Botones, botones y botones Hasta que finalmente Llegas a la zona Del artefacto Y nuevamente Llegas a la zona De los sacrificios Una vez en la zona De los sacrificios Había que ser Bastante rápidos Por esta razón Ya que yo Al sacar a Payomastax No iba a tener Otro sacrificio Que tirar Y que se abra la puerta Para poder irnos Así que Lo que tenía que hacer Era tirar mi nutria Dejarla en el suelo Si va a seguir a Payomastax Que se mueva Para que abra la puerta Yo tirarme donde Payomastax Agarrarlo Dejarlo dentro De la puerta abierta Agarrar mi nutria Y volver a la puerta Que está abierta Así que había que ser Bastante rápidos Esta vez Dicho esto Vamos a ver si funciona Si amigos Por los pelos Pero si que lo conseguimos Rescatar La verdad que fue Bastante peligroso Pero teníamos Pociones de vida Y teníamos carne Para curarnos Por si llega a pasar algo El problema era Que había que ser rápidos Para que no se cierre La puerta Pero lo conseguimos Sin ningún tipo De problema Y como os dije anteriormente Y vamos a venir A rescatar a Payomastax Y lo hemos conseguido Amigos Bueno amigos Ya estábamos en el día 50 Y teníamos que ver Que íbamos a hacer En estos 50 días restantes Estuve leyendo Vuestras sugerencias Muchísimas gracias Por dejar tus comentarios Y voy a intentar Hacer lo más divertido Que habéis comentado Como por ejemplo Me pedíais Que haga alguna construcción Y la verdad es que En toda la serie No hemos hecho más Que la gran muralla Que tenemos Para protegernos De absolutamente nada Pero quedó bonita Y es verdad Que nos tocaba Empezar a construir Cosas épicas Así que lo que me puse A hacer fue algo Que no era muy útil Pero que me apetece A probar y construir Que era hacer Un chiringuito En la playa O digamos Un puesto en la playa De alguna manera Esta estructura No es original mía Ya que quería probar Nuevas mecánicas De construcción Y honestamente Esto no fue Nada difícil De construir Pero si queréis Construir ese tipo De cosas Tenéis que tener Permitido Lo de traspasar Las construcciones Para que sea Mucho más fácil Construir en Ark Ya sabéis Que construir en Ark Es bastante tedioso Pero bueno Sigamos con la construcción Como ves Es una construcción Muy muy simple Porque era de madera Realmente materiales Muy sencillos Simplemente para ir probando Y construir algo Bastante divertido Y como ves Este fue el resultado final De la construcción Que quería hacer En esta zona de la costa Ya que la utilizamos Mucho para domesticar Dinos importantes Y creo que quedó Bastante bonita Si quieres hacerla Te dejo el link Del tutorial En la descripción Una vez hicimos Esta estructura Era el momento De hacernos Nuestra casa La verdad Que no tenía ni idea Que iba a hacer Pero lo que tenía en mente Era hacer una mega Pero mega estructura La estructura Más grande Que hayáis visto En este canal Es decir En ninguna De las otras series He hecho la estructura Que vais a ver En este video Creedme que costó Muchísimo Pero muchísimo Material Digamos Cantidades industriales De metal Y cemento Pero como sabéis Siempre estoy Farmedo en metal Y siempre estoy Agarrando mucho cemento Y tenía bastante De sobra Para empezar Pero como dije Esta estructura Es muy Muy costosa Y requiere De muchísimos Días de trabajo En la serie Y en la vida real También Y antes de empezar Con esta mega estructura Rellene la forja De metal Y te quería mostrar Este spot Al cual suelo Venir a por metal Es muy bueno Porque hay muy buenas Piedras Y eso lo tuve que hacer Muchas veces Para tener mucho metal Bueno Una vez ya teníamos El suficiente metal Para ir haciendo Toda esta estructura Era el momento De empezar a hacerla En esta estructura Se utiliza Muchísimo material Y se utiliza Un tipo de construcción Muy avanzado Pero que es muy bueno Para que queden Las estructuras Muy bonitas Como por ejemplo Hacer este círculo Perfecto Nada más Comenzar la base La verdad que hacer Este tipo de estructura No es muy complicado Pero requiere De mucha paciencia Porque tienes que estar Mirando muy bien Exactamente donde colocas Cada estructura Pero bueno Tenemos paciencia de sobra Esta estructura No es original mía Y si tu quieres hacerla Te dejo el tutorial En la descripción Ya sabéis que estoy probando Nuevas mecánicas A la hora de construir Como ves La primera fase De la estructura Parece bastante avanzada Pero es muy simple Si prestas atención Una cosa que quería mostrarte Después de haber construido Casi toda la zona Esta de aquí Es que como estás viendo En la zona En la que estoy haciendo La casa Está todo muy desnivelado Entonces Tenía que utilizar Este truco Para que los pilares No se vean Y pueda construir Sin ningún tipo de problema Esta estructura Simplemente tienes que conectar Los techos Y los pilares Para poder construir arriba Sin necesidad de colocar Pilares arriba Es un truco muy útil Que lo explicaré mejor En mi canal De OpaShort Por si queréis construir Muchas cosas Sin que se vean los pilares Pero bueno amigos No voy a explicarte Paso a paso Cómo se hace toda esta estructura Porque haríamos el video De una hora Así que simplemente Haremos un timelapse Ya que construir Todo esto me costó Muchísimas horas Incluso Con temas Los días de la serie Ya que simplemente Estaba construyendo Construyendo y construyendo Y me olvidé de cambiar los días Pero como te dije Vamos a ver este timelapse Haciendo toda esta estructura Que me costó un montón de horas En tan solo unos minutitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Simplemente quédate un segundo En el video Porque te lo voy a poner Ahora mismo Como viste este es el resultado final De nuestra mega estructura ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez llegamos a la zona del titanosaurio Era muy sencillo porque solamente había que bajarse Y darle rápidamente en la cabeza al titano Pero me olvidé de un detalle muy importante Que era que el Quetzal no tiene que estar mirando a los aliados Porque le vas a estar dando cañonazos en la cabeza Así que al no darme cuenta de esto Esto fue lo que pasó Si amigos, maté a mi propio Quetzal pegándole cañonazos en la cabeza Fui bastante torpe por esto Pero bueno, son cosas que pueden pasar a veces Así que no estuve lamentándome por esto Y fui directamente a domesticar otro Quetzal Aunque este no era de buen nivel Pero bueno, me servía si tenía suficiente cuidado Aunque antes no lo tuve Pero había que tener cuidado en esta ocasión Hice el mismo proceso para domesticarlo Fue bastante sencillo Y este fue el nombre que le puse también Una vez ya tenía el Quetzal listo Volví a la zona del titano Y estaba mi Quetzal ahí tirado Y solo estaban comiendo los buitres Fue una escena un poco terrible Incluso me querían comer a mi los buitres Ahora si ya estábamos listos nuevamente Para poder domesticar este titano Como ves la trampa es un poco diferente Porque aún no había caído En que tenía que deshabilitarlo De mirar a los aliados en el Quetzal Por eso ves que el cañón está un poco más elevado De la cabeza de mi Quetzal Pero como veía que en esta estructura Era mucho más complicado Poder domesticar al titano Justo en ese instante Me acordé Que tenía que poner deshabilitar Mirar a los aliados Para evitar darle los cañonazos En la cabeza a mi Quetzal Y de esta manera Fue mucho más sencillo domesticarlo Con esta estructura en tu Quetzal Va a ser mucho más sencillo Porque te bajas Le das rápidamente al botón de disparar Y lo vuelves a cargar Sin ningún problema Es mucho más rápido Porque evitas que el titano se mueva Mientras estás llegando a darle a disparar A tu cañón Por esa razón esta es muy muy buena Aunque tienes que tener cuidado Porque puedes romper tu propio cañón Pero bueno yo estaba muy listo Porque tenía muchas balas de cañón Y algún cañón de sobra Así que después de un día y medio O dos días Pegándole cañonazos en la cabeza A este titano Finalmente se pudo dormir Esta vez nos costó muchísimo menos Que en la isla Porque en la isla Metiré unas 3 horas Para domesticarlo Y en esta metiré Más o menos 1 hora y cuarto Así que amigos Vamos mejorando el tamaño con Quetzal Aunque es extremadamente aburrido Pero bueno Dicho esto Le puse la montura al titano Y este fue el nombre Que le puse de los comentarios Y amigos Como veis Tenemos un maldito titano Nuevamente Y creo que no lo tenemos Desde Fjordur Y desde la isla Son las únicas veces Que hemos domesticado A los titanos Lo malo Que no pudo guardarlo Ni en Criopod Ni pudo utilizar Los TPs tech Para poder llevarlo a casa Así que tenía que llevarlo andando Obviamente Después de domesticarlo No me apetecía mucho Y me puse a hacer otra cosa Que lo que me puse a farmear Fue todo lo necesario Para ir al boss Nuevamente Agarré todos los artefactos Pero esta vez Los artefactos Son mucho más sencillos Porque tenemos armadura tech Y esto lo hace Extremadamente fácil Lo único que más me llevo tiempo Fue farmear todos los tributos Que me hacían falta Como por ejemplo La grasa de vacilo Que me costó varios días La piel de sarco Y ese tipo de cosas Que me costó unos cuantos días Porque no estaba respawneando Lo que me hacía falta Pero después de unos días Ya teníamos todo listo nuevamente Y preparé todo Para ir al boss Ya que me estaba quedando Sin elemento De tanto usar la armadura tech Y no solamente Quería ir al boss Por el elemento Para la armadura tech Sino que lo necesitaba Para colocar los tepes En casa Y en la zona Del lava golem Esto se utiliza Muchísimas veces Invoqué al boss Y fue exactamente Igual de fácil Que la última vez Eliminamos al dragón Rápidamente Y como siempre Se suele quedar la manticora Volando Y cuesta un poquito Más eliminarla Ya que tarda Bastante en bajar Pero esta vez Le empecé a dar de escopetazos Y le bajaba Bastante vida Para cuando llegue El momento De que tocaba el suelo Y lo reventábamos Con nuestros dinos Como ves Fue bastante sencillo Como suele ser De costumbre este boss No es muy difícil Llevarlo suficientemente preparado Ahora sí que sí Con más elementos Y un poco más de ganas Esta vez Volví a la zona Del desierto Y fui a traer al titano Que teníamos en el desierto La verdad Que tardaba muchísimo menos De lo que yo me creía Ya que El titano parece Bastante lento Pero creedme Que es bastante rápido Con lo grande que es Y no os voy a negar Que mientras estaba Llevando el titano Yo estaba comiendo algo En la vida real Simplemente había que darle El W Y mientras le daba el W Estaba comiendo yo Esto lo hizo Mucho menos aburrido Y finalmente amigos Creo que tardé Unos 25 minutos En llegar a casa La verdad Que tardamos bastante poco Creo que tardamos Bastante poco Desde mi punto de vista Y lo puse En esta zona de aquí Que creo que queda Perfecto En nuestra base Aunque no sé Para qué lo utilizaremos Pero lo tenemos Como colección Como ya tenemos A nuestro titano en casa Lo que hice Fue hacer los teleport Como los quería colocar Yo Lo coloqué justo En esta zona circular De aquí De nuestra base Que quedaba bastante bien Y el otro TP Lo coloqué En la zona Del lava golem Obviamente Este es un punto En el cual Lo puedes colocar Puedes colocar Estos TPs En un montón De otras zonas Que tú quieras Pero como a mí No me daba el tiempo Realmente Para hacer un montón De TPs Y hacer el boss 80 mil veces Simplemente lo coloqué Aquí para venir A farmear los BPs De una manera Un poco más rápida Sin tener que volar Tanto tiempo Honestamente Después de hacer Los teleport El boss El titán Y los gigas No se me ocurría Exactamente Que podíamos hacer Para aprovechar Los días Que nos quedaban Y no tirarlos A la basura Así que lo que se me ocurrió Fue ir a domesticar Un golem Con una trampa Que nunca he utilizado En mi vida Pero lo primero Que había que hacer Era encontrar un golem Encontré un golem Nivel 140 Justo en la zona Del volcán Y está muy bien Por el nivel Pero está muy mal Por la zona En la que está Ya que no es Para nada recta Y es una zona Bastante montañosa Y con subidas Y bajadas Muy incómodas Como para colocar Una trampa Pero bueno Aún así me la jugué Y coloqué Esta trampa De esta manera Como digo Esta trampa Nunca lo utilicé Siempre me gusta Utilizar trampas nuevas Para domesticar golems Y esta trampa Se ve que solo es útil En zonas completamente rectas Pero bueno Aún así Si te colocas Justo en la posición Que estoy yo El golem Solamente te va a estar mirando Y va a ser mucho más sencillo Poder domesticarlo La trampa funcionó Entre comillas Porque el golem Se salía así Y no estaba mirando Completamente recto Pero lo dejamos ahí La trampa funcionó Entre comillas Eso sí Este golem Tardó muchísimo tiempo En poder domesticarse Obviamente le di Solamente sulfuro Para que se domestique Pero tardó muchísimo tiempo Creo que tardó Un día y medio En domesticarse Pero después de que se domestico Le puse este nombre De los que dejasteis En los comentarios Volví a casa Y coloqué el golem Justo encima Del titano Quedó bastante gracioso Allá arriba Ya que el golem Es grande Pero al lado del titano Es enano Y ahora sí Que si una vez Domesticamos al golem Sí que no se me ocurrió Casi nada más que hacer Hasta que recordé Que en este mapa En Ragnarok Salen unicornios Así que Del día 84 Al día 99 Iba a estar buscando Unicornios Sin parar Ya que el respawn Era justo en la zona En la cual yo vivía Y me sorprendí Que no haya encontrado Ninguno En toda la serie Pero bueno Este dino Es muy complicado De encontrar Ya que Solamente puede salir Uno En todo el mapa Es decir En todo su respawn Solo puede haber uno Y es muy fácil Que lo maten O que le pase cualquier cosa Así que estuve Durante unas 3 o 4 horas Buscando unicornios Utilizando este truco Que es muy útil Que es eliminar A todo lo que veas En el respawn Del dino Que quieras domesticar Ya que así Fuerzas a que respawne El dino Que tú quieres O hay muchas más posibilidades De que spawne Ese dino Incluso me spawne Un karcha Pero bueno Después de estar 3 horas Haciendo esto Crezme que estaba Un poco cansado De estar dando vueltas En el mismo respawn Y matando a todo Lo que encontraba Y estar buscando Un montón de caballos Ya que los unicornios Comparten el mismo respawn Que estos CQs de aquí Así que había que estar Muy muy atento Y después de esas 3 horas buscando Finalmente Consigue encontrar Un unicornio En una zona Un poco extraña Y no veáis La alegría Que yo tenía De finalmente Poder encontrarlo Ya que después De 3 horas Dando vueltas Y eliminando Dinos Estaba un poco cansado Y el temer Del unicornio Es muy sencillo Si le das zanahorias Y como sabéis En Ragnarok Hay zanahorias salvajes Por ahí Que puedes agarrar Sin problema Aunque como sabéis También tenemos zanahorias En nuestro huerto Lo conseguí tamear Y este fue el nombre Que le puse Quizás os suene un poco Volví a casa Y lo dejé Justo en la terraza Que tenemos En nuestra base Y ahora sí que sí La verdad es que No sabía exactamente Qué hacer En los días Que nos quedaban Tampoco nos daba tiempo Hacer cosas muy épicas Y tampoco nos quedaban Muchas cosas que hacer Podríamos quedarnos Domesticando Todos los días Que quedaban Pero honestamente Ya lo hicimos En Extinction una vez Así que lo único Que pude hacer Amigo Es esperar Hasta el día Número 100 Y amigos Después de unas horas Ya hemos llegado Al día Número 100 De la serie De Ragnarul Como ves A simple vista Todo esto Es lo que hemos conseguido Hemos hecho una Mega base Hemos domesticado Titano Giga La carta Hemos hecho Hemos hecho El boss Alfa Dos veces Hemos conseguido Las cosas Tech Y prácticamente Lo hemos conseguido Todo Incluyendo El unicornio Que creo Que fue Lo más difícil De conseguir Así que Así que amigos Si no quieres Perderte En la próxima Serie De 100 Días No olvides Suscribirte Activa En la Camperita Y nos vemos En el video De mañana Let's go